El acta de la sesión número 15 se encuentra aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 16 queda a disposición de los diputados. Y nuestra presidenta dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados por el cual comunica que se acordó remitir hasta por dos sesiones a la comisión el proyecto de acuerdo aprobatorio del 61º protocolo adicional al acuerdo de complementación económica número 35 celebrado entre los estados partes del Mercosur y la República de Chile en Montevideo el 4 de enero de 2018 que contiene el acuerdo comercial entre la República de Chile y la República de Argentina suscrito en Buenos Aires el 2 de noviembre de 2017 correspondiente al boletín 11730-10. Oficio de su excelencia el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto de acuerdo citado en el punto anterior. Oficio del director subrogante del Servicio Agrícola y Ganadero por el cual responde a una solicitud de la comisión remitiendo antecedentes sobre el camino hacia el sector de Agua Fría, localidad de Roma, en comuna de San Fernando. Oficio del Director Nacional Subrogante de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias o DEPA por el cual informa la ejecución subtítulo 24 transferencias corrientes al segundo semestre de 2018 según glosa número 5 partida 13 del capítulo 2 programa 01. La glosa número 2 de la Ley de Presupuestos del Sector Público 2018 correspondiente al segundo semestre de actividades agrícolas. Y por último un informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional denominado Tipificación de la Carne en Chile, Estados Unidos, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda y Brasil. Eso es todo sobre la cuenta. Muy bien, en relación a la cuenta ofrezco la palabra. Sí, respecto de la tipificación de la carne por el que yo le había anunciado que habíamos pedido en la biblioteca, entonces nos llegó hoy día para poder hacer la discusión. Muy bien, muchas gracias diputado Saborban. En relación a la cuenta, ¿no? Puntos varios. Diputado Yurgencia. Gracias, Presidenta. La semana pasada, Presidenta, se anuncia a través de los medios la compra de 800 toneladas de carne a través de Chile Compras para abastecer a distintos departamentos públicos. A mí me preocupa en especial la procedencia de quiénes serían los proveedores de la carne roja principalmente, ya que la semana pasada en esta comisión se planteó el problema que significa importar carne con una tipificación que no es de nuestra confianza a raíz de todo lo que se discutió la semana pasada con los expositores que tuvimos presentes. Me gustaría que se pueda oficiar la comisión para que haya una opinión al respecto del Ministerio de Agricultura, que tiene que ver con la carne roja principalmente, y también al Ministerio de Hacienda de cuáles serían los proveedores y la procedencia de esa carne. Eso, Presidenta, muchas gracias. ¿Habría acuerdo para enviar los informes que ha solicitado el diputado Jurgensen? ¿Sí? Muy bien. Diputado Iván Flores. Presidenta, yo quisiera que se soliciten a quien sea pertinente los planteamientos que está haciendo la empresa Watts respecto de sus acusaciones en contra de la cooperativa Colum. Porque de lo que resulte de esta acusación, a mi manera de ver, y todo va a depender de cómo respondan los servicios pertinentes, puede enrarecer el ambiente del cooperativismo en Chile. Porque lo que se está cuestionando no es, entiendo a la cooperativa Colum probablemente tal, sino que lo que se cuestiona es el sistema tributario que tienen las cooperativas en nuestro país. Por lo tanto, yo quisiera pedir, no sé si será la biblioteca, en primer lugar, que recopile los antecedentes respecto de esta acusación, que entiendo que hoy día se hace formalmente en contra de la cooperativa Colum, respecto de las ventajas que tendría y de la distorsión que generaría la libre competencia por el solo hecho de ser cooperativa. Eso lo dejo desde el punto de vista de la acusación de Colum. Pero además, pediría que en algún momento esta comisión escuche a la institución pertinente, al Ministerio de Economía, sea alguna institución relacionada, o al de Hacienda, para que a través de impuestos internos, o... En fin, busquemos la institución más adecuada para que nos exponga el alcance de esta acusación y si esto, en definitiva, entorpece lo que todos entendemos que necesitamos seguir haciendo como país y esto es el fomento de la organización de los productores y especialmente el cooperativismo en Chile. Gracias, Presidente. Muy bien. Vamos a solicitar entonces, si les parece, a Biblioteca que nos haga un resumen de la diferencia entre los dos sistemas tributarios y cuáles son las ventajas de la cooperativa. Pero lo que planteamos siempre, o sea, la redistribución además de todo lo que tiene que ver con las utilidades, es algo que no hace cualquier empresa. Por lo tanto, uno es cierto que tiene algún tipo de ventaja. Pero ojo, las cooperativas además no solo las tenemos en el sector agrícola, en el sector habitacional, el sector de préstamo, en el sector del agua potable rural. Entonces, yo creo que la complicación, efectivamente, y yo la comparto, tiene que ver al sistema de tributación, ¿no es cierto?, de las cooperativas. Diputado Pérez. Sí, diputado Pérez. De desarrollo del país distinto. Presidenta, yo creo que tenemos que preocuparnos un poquito de nuestros pequeños y medianos agricultores. Cuando ellos van a vender un animal a la feria, la feria les retiene el IVA. Y aparte de retenerles el IVA, le paga a 30 días. Sin embargo, si van a comprar un vacuno para tener o lo que sea, tienen que pagarlos al contado. Entonces, eso de pagar a 30 días me parece que es un exceso. Yo creo que este tema habría que planteárselo al señor ministro de Agricultura, a lo mejor en puestos internos, y ve no sé quién podemos invitar, porque esto se ha ido corriendo con el correr del tiempo, y ahora, como digo, el pago es a 30 días. En circunstancia que muchas veces a esa altura, el animal ya está consumido y digerido hace ya varias semanas. Y eso afecta a los pequeños agricultores. Entonces, veamos de qué manera podemos ayudar a resolver parte de este tema. Si les parece, podríamos proponérselo al ministro de Agricultura, todo lo que nos está preocupando en relación a la agricultura familiar campesina. El tema tributario es uno, yo tengo otra propuesta también. Perfecto. Diputado Sauerbaum. ¿Presidente? Sí. Un par de temas. Presidenta, primero, ver el alcance respecto a lo que vamos a tener ahora respecto de la Direcon. Bueno, ya vimos el conflicto que se generó en la sala por este proyecto. Entonces, yo entiendo, lo que yo entiendo es que nosotros no podemos hacer una modificación aquí, aparte de dar nuestro parecer. Yo creo en eso, nosotros tuvimos reunión de comité en relación a este punto, y por eso que nos dieron dos sesiones, dos sesiones completas, se supone que estamos ocupando media, pero dos sesiones completas, para poder revisar lo que tiene que ver con los tratados. Tengo con esta forma específica, que es la modificación, ¿no es cierto?, al MERCOSUR, y fundamentalmente ahí con Argentina, ¿no? Sí. Pero la idea es poder revisarlo no solo desde la Comisión de Agricultura, sino hay problemas también en relación a las patentes. Por ejemplo, creo que la Comisión de Salud también lo va a pedir, porque las patentes que tienen que ver con medicamentos, etcétera. Y lo que decía Miguel Landero, que sí hay posibilidades de hacer algunas observaciones, y que los iba a conversar con la Secretaría, para ver qué tipo de observaciones eran las que podíamos realizar. Son algunas enmiendas que se pueden hacer, o que se les envían al Ejecutivo, y el Ejecutivo ve si las toma o no. No, pero es responsabilidad nuestra de poder, yo diría, hacerle lo más acuciosamente y específicamente lo que tiene que ver con esas observaciones. Pero sí podemos hacer algo todavía. Qué bueno que podamos hacer algunas modificaciones. Yo sugiero que pudiéramos considerar lo que yo había planteado, y se lo plantea al Ministro de Hacienda y al Ministro de Desarrollo Social, también en su oportunidad, respecto de lo que es el marketing order, ¿cierto?, de la importación de grano en época de cosecha, yo creo que es un tema muy, muy relevante. Yo he hablado mucho con los productores, sería un gran avance dar una señal de ese tipo, así que quizás lo podiéramos considerar. Y en segundo término comentarle, Presidenta, que hace unos días también estuve con el Ministro de Desarrollo Social, y le comenté que nosotros en la Comisión de Trabajo y en la sala habíamos aprobado el Estatuto Laboral Juvenil, donde uno de los beneficios era que el joven, ¿cierto?, no perdía sus beneficios por el hecho de producir esos ingresos por trabajar. Entonces, ¿por qué le comento esto? Porque nosotros sabemos que el Estatuto Laboral de la Temporera todavía está en trámite y es más o menos el mismo concepto que a uno le gustaría utilizar. Nosotros sabemos que las temporeras están cuatro o cinco meses, máximo seis meses al año trabajando, y el resto no trabaja, y muchas de ellas no quieren formalizar su relación laboral justamente porque pierden los beneficios sociales. Entonces, el Ministro de alguna manera está de acuerdo en que hay que hacer algo porque mal que mal eso produce movilidad social, que es justamente lo que nosotros queremos lograr. Si nosotros no podemos condenar a las personas a estar dependiendo del Estado eternamente. Entonces, si quieren trabajar una cantidad de meses al año, nosotros debiéramos hacer una fórmula. Por ejemplo, el Ministro me decía, oiga, veamos la posibilidad, a lo mejor que si está trabajando y recibe cierto ingreso mensual del 100% de los beneficios reciba el 80%. Y después, en la medida que vaya recibiendo más de su ingreso privado, recortarle beneficios, pero no el 100% solamente por el hecho de tener un contrato como sucede hoy día. ¿Qué decir lo que pasa en los sectores rurales respecto cuando uno anda buscando una ama de casa, por decirlo de alguna manera, a alguien que te cuida a los niños? Nadie quiere hacer un contrato porque pierde los beneficios automáticamente y eso pasa mucho en el campo. Entonces, el Ministro de Desarrollo y Social está abierto a esa posibilidad y yo creo que nosotros debiéramos utilizar el Estatuto de la Temporera para hablar de este tema y tratar de introducirlo así como lo hicimos con el Estatuto Laboral Juvenil. Mire, en relación al primer tema que tiene que ver cómo ingresan los productos en el minuto de la cosecha, usted hizo un proyecto de acuerdo que nos invitó a firmar. Yo no sé si les parece la posibilidad, ¿no es cierto?, de pedir como Comisión de Agricultura que se pueda ver sobre tabla. Está en el lugar 1500. Entonces, a lo mejor que como Comisión de Agricultura lo pudiéramos ver sobre tabla y que eso nos permitiera, ojalá se apruebe, verlo aquí con el Ministro con la aprobación ya de la sala. Y de la misma forma poder hacer esta observación en el Ministerio de Relaciones Exteriores porque si hay algo que nosotros hemos planteado durante muchos años es esa posibilidad, que el minuto de la cosecha, ¿no es cierto?, pudiéramos cerrar, o sea que se utilizara los productos nacionales. ¿Les parece a la Comisión? ¿Sí? Muy bien. Y en relación al segundo tema, perdón, está en la Comisión de Trabajo donde nosotros somos por lo menos tres de los que estamos aquí participamos. Entonces, a lo mejor demos la idea ya y poder ratificarla posteriormente aquí. ¿Sí? Muy bien. ¿El otro presidente aquí? Respecto al tema... El tema del código del... Perdón, el del Marketing Order, perdón. Yo me reuní yo con el Ministerio de Hacienda y ellos tienen un encargado de política comercial que se llama, un señor de apellido Araya. Y ellos recepcionaron la idea y quedaron de entregarnos un informe. Entonces, vamos a dar unos días que nos entreguen el informe para ver qué posibilidad hay de poder flexibilizar este acuerdo económico en particular, Mercosur, y yo lo voy a traer a la Comisión para que haya esos antecedentes. Pero ya está el Ministerio de Hacienda en conocimiento de esto. Muy bien. Diputado Flores. Presidenta, yo quiero plantear un asunto que de pronto sería bueno que lo pudiésemos conversar con la autoridad de salud o incluso, incluso de interior. No necesariamente el ministro, pero puede ser el subsecretario del interior. Tiene que ver con algo que en la cotidianidad representa de verdad un problema para los pequeños productores de todas las comunas de Chile, sobre todo las comunas que tienen algo de ganadería. Me refiero a, imagínense ustedes, colega, qué pasa con un pequeño agricultor que necesita faenar o un pequeño carnicero o alguien que para cuestiones de autoconsumo necesita faenar un animal. No tiene cómo. A no ser que sea amarrado un palo, ¿cierto? Y lo faena en la casa. Y por lo tanto eso lo inhibe absolutamente de comercializar ese animal por cuanto ese proceso no solamente incumple el código sanitario, sino que además se le genera un enredo desde el punto de vista de la gravitación del dominio, del traslado de la carne si es que quisiera vender. No puede. Y esa es la realidad de miles de pequeños productores mixtos o de pequeños productores ganaderos. Entonces la cuestión está en lo que antiguamente hubo, que eran los mataderos municipales. En todas las comunas de Chile había un matadero municipal, claro, en las condiciones antiguas, pero habiendo tanta tecnología hoy día, deberíamos pensar a lo menos darle una vuelta a lo que viven en la realidad esta gente. O sea, para nuestro caso, y usted conoce bien, Presidenta, es imposible que un pequeño agricultor de Panguipulli lleve una vaca que prefiere faenarla porque, bueno, todos sabemos cómo funciona la cadena de comercialización en los sectores alejados, y tenga que llevarla a Valdivia a faenar. No, no lo hacen. Entonces al final terminan exponiéndose a sanción, en fin, o a malos entendidos. Yo quisiera que en algún momento pudiéramos tratar este asunto, Presidenta. Cada uno de nosotros después verá si lo lleva a través de un proyecto, en fin, de alguna manera, pero sería bueno que le demos una vuelta. Gracias, Presidenta. Muy bien, yo creo que vamos a ir anotando lo que este listado de la pequeña agricultura familiar campesina, en donde podemos ir conversando con el Ministro, si él nos puede acompañar en alguna solución al respecto. Yo quiero solicitar a Biblioteca, ¿dónde está el caballero de Biblioteca? Solicitar a Biblioteca en relación precisamente a la pequeña agricultura familiar campesina y a la ley 18.450, que es la ley de riesgos. Estoy muy, muy preocupada de lo que está ocurriendo con la ley de riesgos. Tengo la impresión, por lo que yo he visto en el distrito, y que lamentablemente no tenemos los concursos adecuados, la posibilidad de que los agricultores puedan postular, ni siquiera pueden llegar a postular, porque no están los medios, los intermediarios, que son aquellos que hacen los proyectos, y cuando no existen, tienen que competir con los agricultores más grandes, y en eso no hay ninguna posibilidad de ganar por la cantidad de hectáreas, incluso por los recursos que se colocan también para poder competir o que se coloque como contraparte. Entonces, yo quiero pedir a la Biblioteca que nos haga un análisis en los últimos 10 años del uso de la ley 18.450, después de la distrital, entonces va a tener posibilidad de hacerlo con más tiempo, de esta diferenciación hacia la pequeña agricultura, con el cambio legal que nosotros hicimos hace algunos años atrás, si surgió o tuvo o no tuvo efecto esto en relación a la pequeña agricultura, que nos pueda, por tipo de usuario, que nos pueda hacer una, por tipo de usuario, por tipo de llamado a concurso, ¿no es cierto?, y cuantificar los recursos que se han utilizado en esa ley. ¿Habría acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Bueno, el objetivo de esta sesión tiene, queremos recibir, ¿no es cierto?, al director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca. Vamos a suspender un minuto para poder recibir, ¿no es cierto?, al director. Y en la segunda parte vamos a tener a la Direcon. ¿Ya? ¡Gracias! 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 Primero agradecer al director de la Junaeb, ¿no es cierto?, don Jaime Toá, y a su asesor, don Juan Carlos Aguilera, ¿dónde está Juan Carlos? Allá. A Juan Carlos Aguilera por asistir a esta sesión y decirles que para nosotros es muy importante, nosotros estamos en un proyecto de ley, de etiquetado de la leche y sin duda una de las instituciones más importantes que tiene desde el Estado, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la compra de leche, con saber el origen de la leche, etcétera, tiene que ver con la Junaeb. Es por eso que los hemos invitado, ¿no es cierto?, de forma especial el día de hoy, para que usted nos pueda, ¿no es cierto?, contar qué es lo que está haciendo la Junaeb en relación a la compra de la leche, a la clasificación, a la tipificación que están usando, pero además yo me voy a permitir la posibilidad de preguntar también sobre el tema de los contratos que se hicieron, ¿no es cierto?, a la modificación a las bases de licitación en relación a la compra que hace a la pequeña agricultura, que yo, por lo menos lo que yo he escuchado de algunos, ¿no es cierto?, la compra de productos desde la pequeña agricultura para las empresas, ¿no es cierto?, que entregan alimento a través de la Junaeb. Director, le ofrezco la palabra. Mira, no, el negro, el negro que está aquí, no, es, es. Bueno, Presidenta, muchas gracias, saludarle junto al medio también a los integrantes de esta comisión. Me acompaña también Néstor Salinas, que es el jefe del programa de alimentación. Él me va a apoyar, si es necesario, en aspectos técnicos de los tipos de leches que usamos. Primero, Presidenta, decir que el programa de alimentación se trabaja a través, de verdad, de tres licitaciones, que se hace una cada año, donde se establece en todo el aspecto técnico la estructura alimentaria, se describen ahí los tipos de alimento, con qué frecuencia, con qué cantidad y qué variedad tienen que tener. Y en este caso, ahí es donde se encuentra descrito el uso de la leche y los tipos de leche en nuestro programa. ¿Dónde entregamos nosotros productos lácteos en el programa de alimentación? Es en el desayuno, con una leche en polvo instantánea o fórmula láctea, en el almuerzo, a través de potres de leche, o en el tercer servicio, que son bebidas lácteas o bebidas lácteas acidificadas. Partiendo por el primer producto que usamos, que es la leche en polvo, que se usa principalmente en el desayuno. Decir que está presente en Chile en los 11.000 establecimientos, beneficia a 1.800.000 estudiantes, reciben esta leche. Nosotros entregamos más o menos 3 millones y medio de raciones al día. Y es en este contexto que la leche en polvo, en ese formato, permite una mayor logística y una mayor facilidad de almacenamiento por los grandes volúmenes y la presencia que tienen que tener en estos 11.000 establecimientos. ¿Cuáles son los mecanismos de control que nosotros tenemos sobre estos productos? Lo primero es la trazabilidad. En las licitaciones vigentes, nosotros exigimos a la empresa contar con la documentación que nos permita tener trazabilidad sobre la cadena completa productiva del producto. Esto nos permite saber primero qué se está entregando, saber qué cumple con los requisitos, y además hacer retiros en caso de que se detecte alguna irregularidad y se requiera una partida, digamos, lote, retirarla del sistema. Obviamente, estas leches deben ser aptas para el consumo humano y cumplir con todo lo que establece los reglamentos sanitarios actualizados y vigentes. Aquí nosotros, el principal requisito es que los productos que entregamos cumplan con la legislación chilena de sanitaria, de etiquetado, etcétera, de todos los requisitos que tienen que tener. Y además, nosotros realizamos una supervisión sobre la calidad de estos productos y materias primas controladas a través de terceros, a través de una contratación por licitación de laboratorios acreditados, que hacen un muestreo a nivel país. Nosotros gastamos 700 y 1.000 millones de pesos al año en estos controles de laboratorios que concurren a los establecimientos y hacen este control sobre los productos. ¿Cuáles son los tipos de productos lácteos que nosotros entregamos en el programa de alimentación? Nosotros generalmente exigimos el uso de leche Simes cremada en diferentes formatos y tecnología. Y son leche en polvo instantánea con 12% de materia de grasa, leche en polvo instantánea con 18% de materia de grasa, una fórmula láctea saborizada y reducida en azúcar, una fórmula láctea fortificada en flúor y saborizada reducida en azúcar, bebida láctea con sabor, las que vienen las famosas cajitas Tetra Pak chiquititos o una bebida láctea acidificada también Tetra Pak, potres de leches y yogur. Esos son todos los formatos en que nosotros entregamos lácteos a los niños. Aquí hay una serie ya de detalles de cada uno de estos productos y en qué licitaciones están. Nosotros solicitamos a la empresa que tenga estos productos como alternativa, la leche en polvo principalmente para los desayunos, y con una frecuencia de 4 a 6 veces al mes. Después tenemos las fórmulas lácteas saborizadas, que vienen saborizadas con, por ejemplo, vainilla, café, chocolate, frutilla, y las cuales están elaboradas en base a leche en polvo y tienen la obligación de tener a lo menos un 71,43% de leche como mínimo, porque estas fórmulas tienen otros elementos. También existe una fórmula láctea saborizada y fortificada con flúor, que es específica para zonas donde no hay agua potable de flúorada, entonces nosotros entregamos flúor a través de la leche. Y en el desayuno se entrega lo que se llama una porción líquida en educación básica y media, que es un típico tazón con leche en polvo que se prepara. Después tenemos la bebida láctea saborizada o bebida acidificada, que estas son, ¿verdad? Estas son las típicas cajitas que vienen con una colación, cajitas de 200 tetrapack de leche, que es en el tercer servicio, que eso es en la tarde. Después están los postres de leche, leche con cereales como arroz con leche, semora con leche, potres de leche con adición de harina y cereales y potres de leche sin cereales como flanes, etc. La formulación de estos postres a base a 50% de leche como mínimo ya era, y a partir de 2018 estos postres lácteos tienen que tener un mínimo de 70% de leche. Darles algunas cifras del programa de cuáles son los consumos que tenemos. La leche en polvo son 296 toneladas a año, el yogur son 10.000 toneladas a año, la fórmula láctea 6.200 toneladas a año, la fórmula láctea saborizada con flúor es poquita, son 575 toneladas porque es para un segmento muy específico, y la bebida láctea saborizada son 43.215 toneladas a año. Ahí también, unidades, perdón, año, porque esas son unidades de 200 cc. Exactamente. Ahí también, en la tercera columna, vienen las diferentes marcas que se usan de la leche y de los yogures. Como ven, hay una gran variedad de marcas de todo tipo que lo establecen. Aquí, un poco para redondear un poco esta pequeña descripción de cómo funciona el programa, decir que nosotros licitamos a nuestras empresas proveedoras. Nosotros tenemos 26 empresas. Lo que nosotros le exigimos a la empresa es que la leche cumpla con la normativa, con las leyes vigentes, con la ley de etiquetado, con todos los requerimientos sanitarios, y que cumpla con la ficha técnica que nosotros tenemos para cada producto, en que establece las características nutricionales que tiene que tener cada producto. Todos los productos JUNEB se entregan así, y nosotros chequeamos que eso se cumpla, y además pedimos que se nos dé trazabilidad del producto de manera, básicamente, pensando en una posible intoxicación, o que nuestro laboratorio detecte alguna contaminación, poder hacer el retiro de estos productos. Nosotros no, en ese sentido, no orientamos a nuestros proveedores en torno a marcas ni procedencias de las leches. Nosotros, mientras cumpla con la normativa y cumpla con la tabla nutricional y con los requisitos legales, nosotros aceptamos la leche de acuerdo a la ficha técnica que hemos establecido. Eso, Presidenta, es como a grande rasgo cómo opera el producto de leche en nuestro programa. Decir que, efectivamente, a través de los años hemos ido aumentando el consumo de leche, aumentando la frecuencia, aumentando el contenido de leche que tienen que tener algunos productos, como los postres, que tenían un porcentaje bastante bajo, lo hemos ido subiendo, que los postres de leche tengan leche, y también ir incentivando el consumo de leche, las frecuencias de leche las hemos ido aumentando, el consumo de leche caliente al desayuno, la incorporación de los yogures. Es una proteína que nosotros creemos que es importante y hemos ido trabajando. A raíz de las consultas justamente que hemos recibido del diputado y de integrante de esta comisión, estamos haciendo un análisis más profundo de conocer exactamente las procedencias, no solamente las marcas de algunos de nuestros productos, de manera a tener conocimiento más allá que no está normado ni restringido, pero sí para tener el conocimiento de cuáles son las procedencias de las distintas leches, de manera de poder informar a la cámara cuando la consulta es que nos ha hecho, al igual que conocemos la procedencia de otros productos como las proteínas de carne, pollo, pescado, que es más fácil saber porque el envase así lo explica, no necesariamente las leches en su envase aclaran el origen de la leche en polvo. Gracias. 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 Las fichas técnicas de cada uno de los productos de leche que he descrito aquí están en su instante. Muy bien. Muchas gracias, director. Diputado Barros. Gracias, presidenta. Agradecer la información, creo que siempre es útil contar con esta información tan detallada. Lo que sí llama la atención en el cuadro que precisamente es el que está en pantalla es que hay productos cuyos proveedores o marcas dicen relación con marcas que son conocidas por todos nosotros como industria láctea nacional. Por ejemplo, en yogur está Cala, Los Aleses, Surlat, etc. En la vía láctea saborizada también están básicamente marcas que dicen relación con la industria nacional. Pero me cabe la duda, no sé, Food Group, Mornasco, DaFood, MacroFood, son marcas nacionales, son leches en polvo importadas, participan en alguna licitación. Esa es la única... Y lo otro que quería preguntar, que no dice relación con la leche, dice relación con... Y lo hablábamos con alguien de mi querido Cotarráneo Paredones. El tema de la utilización de los sachés, se llama, de miel. Si eso es algo piloto, va a ser implementado a nivel nacional. ¿Y cuánto es el consumo nacional que va a adquirir en el fondo la Junavés por parte de productores nacionales? Pero respecto a ese productor, gracias. Diputado Barros, diputado Flores. Gracias, presidenta. Bueno, agradecerle al director de Junaed que esté acá, por cuanto desde hace bastante tiempo hemos estado preocupados por el rubro lechero en nuestro país, de las condiciones del mercado, del consumo que hacemos los ciudadanos, especialmente los niños, y sobre la responsabilidad que tiene el Estado para poder suministrarlo. Hay quienes por sus propios medios lo hacen con irregularidad o en distintas condiciones. Recibí una respuesta de la Junaed hace tiempo atrás, no recuerdo si en la gestión del director Tobago o la anterior, en que se me informaba respecto de, a ver, se respondían cinco o seis preguntas que habíamos hecho. Y tenía que ver justamente un poco con lo que ya se ha dicho y un poco más allá. ¿Cuánta leche consumen los niños? ¿Era en el fondo? ¿Cuál era la calidad de la leche? ¿Y de dónde venía esa leche? Yo sigo con algunas dudas porque vi las fichas y la verdad es que a lo menos las fichas que me llegó eran muy genéricas, muy generales para decir, por ejemplo, que se licitaba un cierto volumen, una cierta cantidad de leche chocolatada, pero no me decía nada más. No hablaba ni de la procedencia ni de los aditivos o de los agregados que esta leche natural o reconstituida o recombinada podría tener. Me decía leche chocolatada. Traté de buscar por todos los lados de la ficha y la verdad es que no me dijo más. Por lo tanto, yo entiendo que un proveedor, y aquí hago la pregunta, Presidenta, si estando en cualquier parte de Chile, en cualquier parte del mundo, un proveedor puede sencillamente entregar una bebida láctea con sabor a chocolate sin que nosotros sepamos exactamente cuáles son las calidades, los orígenes y los procesos de esa bebida. Y es esta la discusión que estamos teniendo hoy día con el proyecto de etiquetado que nos permita definitivamente conocer qué es lo que viene adentro de un envase en donde claramente la publicidad engañosa es como la carta de presentación de algunos productos. De hecho, ahora mismo hay un par de empresas que han hecho cambios en su estrategia de marketing y si antes era mentirosa, hoy día es mucho más mentirosa porque cuando hablan de leche pura, natural de la vaca, la verdad es que cuando vamos al historial de esa empresa sabemos que el 65% de la leche que procesan es leche en polvo. Por lo tanto, en el mejor de los casos es una leche que mezcla leche fluida con leche en polvo más agua. Bueno, estamos apuntando para allá. Eso es lo que pretendemos. Entonces, es muy importante, director, por su intermedio, presidenta, que la institucionalidad pública y sobre todo quienes trabajan con niños y con jóvenes y con estudiantes vulnerables, muchos de ellos, la mayoría, tengamos claro de que leche no es una sola. Bajo el rótulo de leche se está vendiendo en nuestro país cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, yo quisiera preguntar por su intermedio, presidenta, si es posible estimular el consumo de leche natural. Ya en los países europeos se ha discriminado el precio. El precio de un litro de leche natural pasteurizada y envasada es muy distinto a cualquier otro tipo de bebida que haya tenido intervenciones. En Chile vale lo mismo. El consumidor todavía no discrimina y espero que llegue a hacerlo. Lo segundo es si estas licitaciones en donde se piden bebidas lácteas o leches saborizadas, estas adiciones se hacen en Chile o se adquieren ya mezcladas, digamos, de acuerdo al importador o al oferente con presencia en Chile que trae productos de otros lados, por decir algo. Y si fuese posible desde el punto de vista de su opinión, director, por su intermedio presidenta, que se pueda privilegiar en las siguientes licitaciones el uso de leche nacional, de verdad nacional y no pasada por Chile, digamos, porque una cosa es que una industria importe leche en polvo, le ponga agua y le ponga la etiqueta nacional. Estoy hablando de una trazabilidad que permite efectivamente saber que esta es una leche natural o es una leche en polvo pero originada de Chile. Estamos tratando de proteger la producción nacional que se nos está cayendo a pedazos, director, y este tiene que ser una cuestión... Bueno, lo estamos viendo y aquí está don Andrés, el asesor legislativo estrella, senior del ministro Walker, por lo tanto... ¿Perdón? No, senior respecto a la experiencia presidenta, nada más. Puede ser una persona muy joven pero muy capaz y llega al estatus de senior, por eso lo digo. En todo caso, en todo caso, no, y no estoy hablando en broma, o sea, ha sido muy eficiente don Andrés. En todo caso, son cosas que tenemos que discutirlo como país porque independientemente de que efectivamente tenemos tratados de libre comercio y que pudieran en algún momento ser citados por algún país, tenemos que buscar la manera porque los otros países lo hacen y lo hacen los países del mercado más abierto del mundo, lo hace Estados Unidos, lo hace Australia, protegen a sus productores y aseguran que la calidad de sus productos nacionales esté en las raciones de los que de verdad necesitan una dieta más balanceada, los niños, los jóvenes y los adultos mayores. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Es una palabra? Esto sí. Ya. Sí, yo tengo mis preguntas pero voy a seguir. 20 segundos. Lo que pasa es que yo no quiero dejar pasar alguna de las afirmaciones del diputado, mi amigo Iván Flores, porque no podemos dejar asentado en esta comisión de que a los chilenos y a los niños se les vende cualquier cosa como leche. Yo creo que nosotros, nuestra misión aquí es apretar lo más posible la tuerca para evitar que se pasen una proporción de personas que probablemente importan productos que no son leche, que se pueden etiquetar como leche, pero que en su gran mayoría cumplen toda la normativa. Entonces, a mí me pasa que decir aquí que se le vende cualquier cosa me parece que es un poquitito y quizás hasta fuera de contexto y quiero dejarlo debidamente sentado. Gracias, presidente. Muy bien. Muchas gracias, diputada Amaro. Yo quiero preguntar lo de la trazabilidad del producto. Yo creo que es muy importante que quizás ustedes nos puedan dar un ejemplo de qué tipo de trazabilidad, de dónde hasta dónde, saber, por ejemplo, lo que tiene que ver con estas leches, ¿no es cierto?, si son producidas, qué es lo que pasa con los pesticidas, qué pasa con ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de trazabilidad están utilizando? Lo otro me preocupa es que pudiéramos clasificar la leche en nacional, en la producción nacional y la importada. Porque yo creo que yo estoy absolutamente de acuerdo con el diputado Barros cómo podemos hacer como lo estamos haciendo con la agricultura familiar campesina. Porque las bases de licitación hoy día nosotros tenemos un componente, yo diría ahí, un factor, ¿no es cierto?, de positivo hacia la compra de productos de la agricultura familiar campesina. Entonces, si es posible hacer con la producción nacional. Y ojalá pudiéramos hacerlo además con la misma propuesta de la agricultura familiar campesina, producción nacional. Estoy pensando en los pequeños productores, no en estos grandes productores, ahí a lo mejor podríamos tener igual un sesgo, que además nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien, el encadenamiento productivo ha sido exitoso, exitoso. Porque una de las complicaciones más grandes es que al final con los tratados internacionales nosotros lo que hacemos es dejar de producir, miremos lo que pasó con la leguminosa, miremos lo que nos ha pasado con distintos granos, que al final traemos todo de afuera y en algún minuto nos vamos a complicar y vamos a producir fruta, bosque y no sé qué más. Y eso nos va a complicar lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, que es algo que lamentablemente no lo hemos tomado con la seriedad que se necesita. Y quiero saber el tipo de análisis que realizan en la leche. Si pudiéramos tener una muestra de qué tipo de análisis es el que realiza. Le ofrezco la palabra directo. Gracias, presidenta. Respondo a las preguntas por su intermedio. Primero, la consulta del diputado Barros en relación a las marcas que aparecen en el cuadro. Efectivamente, son marcas nacionales principalmente. Ahí le voy a preguntar a Néstor si es que hubiese alguna pero en el tema de la leche son marcas nacionales. Efectivamente, son marcas poco conocidas porque son marcas más bien dirigidas a instituciones o marcas no comerciales que entran a este mercado. Esas marcas, ustedes consultaron si participan de alguna licitación. No, nosotros contratamos a través de licitación a las empresas de alimentación y cada una tiene sus acuerdos comercial y define con qué marca quiere trabajar. Esos son sus propios proveedores. Sí decirle, diputado, que esto es una foto del momento. Esto aquí hay un mercado abierto y los proveedores nuestros van cambiando según sus acuerdos comerciales o conveniencia de una marca a otra. Uno se puede encontrar una semana con una marca y ir a la bodega a la siguiente y que han cambiado a otra siempre y cuando sea autorizada por nosotros. Lo que me pasa es que esas marcas que figuran ahí, usted me dice que son marcas nacionales, pero son marcas que son producidas por quién? Porque hay como un salto ahí, es una preparación especial que funciona especialmente para esa licitación, son de las mismas características porque llama la atención por qué tienen que haber marcas distintas si los proveedores son los mismos. Eso obedece a que es leche más barata, son preparados especiales, tienen incorporado una proporción de leche importada. ¿Por qué no es leche Nestlé o Coluno o de las marcas habituales? Porque yo en ninguna parte he visto esas marcas, entonces no sé si la hacen especialmente para estas licitaciones y si así ¿por qué? Parece extraño que se presenten frente al país con una marca que no dice relación con quién las produce. Sí, exactamente, gracias. Presidenta, si me permite voy a dar la palabra a Néstor Salinas que es el jefe de la administración y conozco en un detalle la administración y el diputado 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 ahí sí tiene que ver con lo siguiente hay marcas que atienden el segmento retail es decir que están en el supermercado y que las podemos conocer nosotros cada vez que visitamos estos comercios pero en el mundo de la alimentación también existen muchos fabricantes que es un segmento del cual no está presente directamente en el retail y que fabrican productos a la medida para ciertas soluciones alimentarias estos son lo que se conocen en la industria como food service o atienden los canales de hoteles restaurantes y casinos ellos hacen productos a la medida para solucionar problemas alimentarios a la medida nosotros nos ha pasado que tenemos actores que vienen del mundo del retail y que quieren participar de nuestras licitaciones y proveernos de leche pero también hay industrias que están en el sector de food service que diseñan sus productos para atender este mercado probablemente usted si ve a los proveedores de las cadenas de hoteles o restaurantes va a encontrar algunas de estas marcas que le llaman la atención en la diapositiva pero es fundamentalmente por el nicho de mercado en los cuales ellos están enfocados y que enfrentan y que atacan como especialidad desde el punto de vista nutricional y todo no tiene ninguna diferencia ¿no? no, desde el punto de vista nutricional tanto las leches que se atienden por los canales de retail como de food service deben cumplir los estándares que rigen en el país y si ustedes miran las fichas técnicas que les entregamos en las carpetas van a ver que además de los requerimientos del reglamento sanitario de alimentos que ya es un reglamento bastante bueno y exigente están las normas chilenas que hablan sobre estos productos en particular entonces son productos que están cubiertos no solamente por el reglamento sanitario sino por normativas chilenas que son bastante exigentes y que están desarrollados mirando lo que tiene la industria a nivel mundial ¿qué probabilidad hay que esas marcas incluyan leche de forma importada existe la probabilidad que ellos usen leche importada existe no lo puedo negar igual que las del retail bueno presidenta continúo con el diputado me llama la atención para que anote que justamente estas marcas no son las que están en el retail pero si en el micrófono como usted un diputado nuevo no sabe que tiene que ser es que la encendí bueno disculpen no la he encendido creyendo que la he encendido a ver respecto a la situación de las marcas me llama la atención que justamente no son marcas que están habitualmente en comercio pero si en la última situación donde hubo un problema sanitario con la leche NAN era justamente de una marca conocida que era el Nestlé entonces no sé si ustedes tienen claro son partidas no sé ustedes no tienen que ver nada con ese tema del NAN porque entiendo yo que es para otro tipo otro segmento claro pero me llama la atención justamente que ellos si recurren a esa marca que está en el retail que una marca absolutamente conocida por eso también me llama la atención lo que preguntaba el diputado Barro que son marcas que uno desconoce esencialmente eso gracias gracias presidenta pues intermedio respondo las preguntas del diputado Flores en relación a si es posible estimular el consumo de leche natural por supuesto que nosotros estamos a través de primero de nuestro programa contrapeso que estamos trabajando para combatir la obesidad y ventrilo incentivando el consumo de todos los productos naturales aquí no solo tenemos una política de legumbres pescado leche fruta verdura etc hay un incentivo general obviamente que la leche es parte de eso de incorporar ese tipo de productos también la miel ahí lo voy a mencionar y si existe ese trabajo que se está haciendo obviamente siempre con un resguardo del tema de los costos aquí nosotros entregamos tres millones y medio de raciones al día son dos mil setecientos millones de pesos al día entonces un peso que cueste más una caja son tres millones y medio de pesos diarios que agregamos al costo entonces se trabaja pero se trabaja con precaución en el sentido de de hacer un equilibrio entre calidad y también y cobertura este es un programa que todavía no tiene cobertura universal todavía no logra llegar a todos los niños entonces nosotros tenemos que jugar con calidad de cobertura al mismo tiempo entonces si se va haciendo un trabajo pero es paulatino la segunda pregunta que dice si es posible saber dónde se hacen las adiciones le voy a dar la palabra a Néstor que ya tiene que ver con el propio proceso industrial de la elaboración de estas leches que se parece a la pregunta que respondimos de si existe o no leche en polvo importada en estos productos Néstor te doy la palabra con esa pregunta bueno un poco yo lo daba a entender en mi intervención anterior efectivamente algunos de estos fabricantes pueden estar incorporando leche importada ¿no es cierto? usada en mezclas con otros productos nacionales y envasada para los fines que en este caso Junaep tiene digamos y es algo una práctica bastante normal dentro de la industria de preparación de preparados de mezclas secas lo que se llaman las premezclas o los premixes y por lo tanto es totalmente normal digamos que estemos siendo abastecidos con este tipo de combinaciones de leches digamos y con algunos otros ingredientes en el caso de los productos que vienen saborizados por ejemplo hay que agregarle el saborizante respectivo ¿no es cierto? para que el producto tenga el sabor que queremos que tenga o si va edulcorado con algún producto para reemplazar el azúcar va con el edulcorante permitido que nosotros dejamos que esté en la fórmula y se mezcle esto en condiciones sanitarias adecuadas para poder ser usado y después envasado y distribuido a los consumidores por lo tanto sí existe la posibilidad de que se hagan mezclas en Chile de productos Presidenta continuando con la siguiente pregunta si es posible privilegiar el consumo de productos nacionales ahí nosotros lo que hacemos es un trabajo en profundidad justamente a través de medidas como la que exigimos de compra de productos locales trae un trabajo que hacemos conjuntamente con el INDAP para promocionar el consumo y dar ciertas facilidades a la compra del producto nacional y en particular que sea regional y también tenemos algunas cláusulas que incentivan el consumo en zonas de rezago no nos es posible en las bases de licitación establecer la obligatoriedad de productos nacionales aquí está el tribunal de libre competencia hay tratados internacionales etcétera que dificultan eso pero si podemos incentivar el uso de productos locales por el tema del sobrepeso de los niños porque sean productos de mejor calidad porque nuestros requerimientos gastronómicos requieren de ese producto por una serie de otros factores que inciden y favorecen el consumo local pero no no nos es posible desde el punto de vista de la legalidad y la ley de compra establecer la restricción que el producto tenga que ser nacional si podemos poner restricciones desde el punto de vista de la calidad de la trazabilidad que se le tiene que hacer obviamente el producto para ingresar a Chile tiene que tener todas las aprobaciones de la autoridad de ese proceso de importación todas las certificaciones y eso si lo exigimos pero obligatoriamente que sea nacional no en relación a su pregunta diputada de la trazabilidad y de los y de los análisis de laboratorios que hacemos tanto conocer cuál es la trazabilidad que exigimos y cuáles son los análisis específicos que pedimos en estos laboratorios que como le decía llega a un valor aproximadamente mil millones de pesos es un control importante que nosotros hacemos adicional a toda la documentación que establece la verdad que el producto se ajusta a todas las normas nosotros igual en terreno hacemos pruebas para chequear que estos productos estén en condiciones no estén adulterados etcétera o no puedan traer algún tipo de contaminación que sea riesgosa para la salud de los niños que es nuestra preocupación entonces Néstor te doy la palabra para que explique la trazabilidad y los controles de laboratorio bueno respecto respecto de su pregunta sobre trazabilidad indicar que todos los proveedores de los productos que usa Junaep tienen que tener sistemas de gestión de la calidad y nosotros hemos incorporado el año pasado con mucha fuerza la incorporación de sistemas de gestión de clase mundial como son los análisis y control de puntos críticos y la certificación ISO 22.000 en todas las bodegas que operan los prestadores de Junaep eso es una excelente noticia es subir el estándar en una forma cuantitativa respecto de cómo operan y dado que este estándar respecto de trazabilidad tiene claramente definido que quien acopia producto alimenticio para entregar en este caso Junaep tiene que tener una trazabilidad completa de dónde vienen cuáles son los orígenes los lotes de fabricación las fechas en qué planta se fabricó absoluta y eso hoy día nosotros lo hemos verificado porque en las conversaciones y mesas de trabajo que tenemos con los prestadores y con los proveedores de nuestros prestadores nos hemos dado cuenta que fue una muy buena decisión porque hoy día se están haciendo exigencias hacia la cadena de abastecimiento para completar esa trazabilidad y poder responder lo que el estándar hoy día está pidiendo respecto usted preguntaba respecto de los análisis que le hacíamos a los productos nosotros como mencionó el director gastamos alrededor de mil millones de pesos todos los años en análisis de laboratorio nosotros licitamos pruebas de laboratorio que en el caso de los productos lácteos buscamos porcentaje de caseína para ver si realmente es leche porcentaje de proteína el origen de la materia grasa contenido de materia grasa porcentaje de sodio azúcares totales acidez humedad ceniza una evaluación sensorial textura color sabor olor consistencia presencia enterobacterias estafilococoaureo salmonella vacilucereus coliformes totales hongos levaduras y recuento total de mesófilos entonces los productos en particular los productos críticos como la leche que usamos que por la naturaleza el producto es para nosotros un producto crítico están sujetos a un programa permanente tanto desde Junaep de monitoreo y de control y de análisis como por el prestador a través de estos sistemas de gestión de calidad inocuidad que ellos desarrollen hizo 22.000 y HACCP o el control y análisis de puntos críticos que eso debe ser presentado Junaep nosotros lo revisamos y tenemos instancias de supervisión para asegurarnos de que eso sea de esa forma creo que con eso respondo su consulta Presidenta en relación a lo que usted consultó de las compras locales y de la leche en ese mismo tema perdón ahí sí en relación a las compras locales y del incentivo de la leche efectivamente ahí hay una oportunidad para la leche nacional en relación a otras leches porque para los integrantes que a lo mejor no conocen la medida nosotros el año pasado la presentamos aquí conjuntamente con INDAP es decir que a través de nuestras licitaciones nosotros exigimos a la empresa que un porcentaje de los productos que ellos compran sean locales o sea dentro de su región o de una zona de rezago entonces la empresa tiene la obligación de buscar estos productos y por supuesto ahí la leche tiene una posibilidad tanto de pequeños productores o de productores no tan pequeños hay una marca comercial de las importantes que se encuentra ubicada en una zona de rezago y es por supuesto entonces eso le da una ventaja importante como le podría dar a cualquier marca que se instale con su planta en una zona de rezago o dentro de la propia región donde se va a consumir y eso es una forma de incentivar el consumo de leche nacional en la medida que los productores y nuestros concesionarios lleguen a los acuerdos comerciales y la leche les permita cumplir parte de ese porcentaje obligatorio que tienen que hacer que es un 5,25% de la facturación que las empresas nos hacen lo cual cuando ya esté en pleno régimen va a significar 28.000 millones de pesos en compras locales una cifra significativa una cifra muy muy importante que ayuda mucho a los usuarios en particular de INDAP a que tengan una oferta una demanda garantizada para su oferta de los productos locales que ellos trabajan efectivamente la medida ha sido exitosísima en los lugares donde lo hemos estado haciendo por supuesto en los primeros años de implementación existen dificultades existen asimetrías entre nuestro concesionario y los pequeños productores los pequeños productores requieren de asesoría comercial requieren asesoría en ciertas materias de normas sanitarias packaging etcétera pero eso hemos hecho un trabajo muy coordinado y de la mano con INDAP que está dando muy buenos resultados también mencionar que el PAN ha tenido un espacio en esto también existe un porcentaje de las compras locales que se han visto que han sido PAN porque el PAN también está considerado local si es por decirlo de la panadería cercana al colegio digamos y eso también un porcentaje de la compra local ha sido ha sido un PAN pero es una medida que está generando resultados que ya estamos teniendo estamos teniendo ruedas de negocios permanentes en donde tratamos de juntar a nuestros concesionarios con los usuarios de INDAP principalmente y en menor medida con los de Cercotec que todavía es un trabajo que comenzó con posterioridad también mencionar que efectivamente nosotros si bien no podemos por base de licitación determinar el origen o el país de procedencia de los productos si estamos haciendo trabajos tendientes a ir sacando las barreras y las dificultades que la industria tiene para incorporar productos nacionales en nuestro programa es un programa de 900 millones de dólares al año tiene de estos aproximadamente un 30% equivale a la compra de productos digamos de alimentos y creemos que podría ser un tremendo aporte al desarrollo de la agricultura nacional o de otras áreas y es así como estamos haciendo trabajos con Corfo con INDAP con la FAO la FAO nos está ayudando a revisar nuestras fichas técnicas con sus especialistas de manera de incentivar el consumo de productos nacional nosotros tenemos nuestro programa hoy día que uno va a la bodega encuentra pollo de Estados Unidos jurel de China pescado de Vietnam una serie de cosas de carne brasileña etcétera que nosotros creemos que la industria nacional pudiese suplir y para eso tenemos que hacer un trabajo hemos identificado que existen barreras de precios de formato de envases y de canal de distribución ahí es donde tenemos una de las principales dificultades y eso con Corfo hemos emprendido un trabajo con INDAP tenemos otro trabajo con Cercotec también está iniciando un trabajo de manera más que imponer a través de los contratos del producto nacional es generar las condiciones para que la industria nacional pueda acceder a nuestro programa nosotros creemos que eso es importante hay otro elemento de la calidad de los productos para el aspecto gastronómico que los productos sean frescos que no tengan mucho tiempo también está la huella de carbono hay una serie de otras cosas que estamos tomando en consideración pero más bien estamos buscando el camino del trabajo y el incentivo y eliminar barreras que impiden más que a través de la normativa de nuestras propias licitaciones que tienen regulaciones comerciales de libre competencia que nos impedirían imponer un producto nacional Presidente si me permite queda pendiente una pregunta del diputado Barros de la miel que un tema muy específico efectivamente nosotros tenemos hace tiempo hemos iniciado un trabajo para buscar incorporar la miel en nuestro programa que reemplace a otros productos como puede ser caramelos mermeladas etcétera no es fácil la miel es un producto complejo desde el punto de vista de su manejo y formato y también un tema de costo pero no obstante ello tenemos ya dos pilotos si corrigió Néstor en Los Higgins y Los Lagos y ahora estamos comenzando un tercer piloto en la región del Maule que va a ser en este segundo semestre y que estamos más bien buscando medir primero la aceptabilidad de la miel por parte de los niños los niños tienen que tenemos que trabajar la forma el formato en que le entregamos la miel de manera que tenga aceptación y también el formato en que se va a trabajar efectivamente hay unos sachets pequeñitos que los niños son de 10 gramos de miel que se les entrega a los niños tanto para que se la coman directamente o la entreguen sobre el postre pero también estamos trabajando no todos los productores pequeños apicultores tienen la posibilidad de acceder a esa tecnología también compra de miel a granel que se usa en las cocinas derechamente sobre los postres sobre la fruta etcétera es un desafío que tenemos es un desafío que nosotros queremos incorporar la miel en nuestro programa la pregunta que hizo el diputado de cuánta es la miel que se consume hoy día en el programa tú tienes una cifra pero más bien como son pilotos hoy día no es relevante más bien hay una cifra del potencial si nosotros incorporáramos una frecuencia de una vez al mes miel en todo el programa y si no me equivoco eran 17.000 toneladas este es un programa una vez al mes todo lo que es tan grande del programa son tantas tantas raciones tres millones y medio de raciones al día que cualquier frecuencia de algo que uno incorpore tiene un impacto tremendo en costos para el programa y en la demanda o sea nosotros calculamos el otro día calculamos el otro día si incorporáramos un huevo más son tres millones de huevos al mes entonces esto todo es así y también estamos trabajando con otros productos que queremos incorporar quinoa estamos usando la sal de mar de la sexta región hay una serie de cosas que están trabajando de manera de incentivar el desarrollo de distintos productos y también algo que es muy importante mejorar la calidad de nuestra comida nosotros Chile es un programa que tiene un programa de excelencia y ejemplo a nivel mundial desde el punto de vista nutricional es un programa que es admirado en el mundo que es permanentemente premiado y felicitado porque bueno fuimos uno de los países que primero derrotó la desnutrición y este programa aportó mucho en eso hoy día estamos trabajando en nuestro laboratorio gastronómico nosotros creemos que la comida sea sabrosa sea rica y para eso se requieren de productos locales productos frescos productos que permitan una gastronomía de mayor estándar y en eso también la producción nacional tiene un tremendo aporte que hacer especialmente frutas y verduras por razones obvias que si queremos que sean frescas y que sean apetecibles y que sean atractivas a los niños tienen que ser del entorno del colegio no pueden ser trasladados de grandes distancias diputado yurgence gracias presidenta bueno la leche sin duda es sumamente importante en la dieta de los niños más chicos sin duda pero hay un dato que yo creo que es de suma importancia conocer que tiene que ver no sacamos nada entregarles en la dieta ese aporte nutricional si es que no se lo toman entonces yo sé que ustedes manejan el dato de la aceptabilidad que tiene principalmente lo que se refiere a productos lácteos a raíz de los saborizantes en fin todo lo que lleva ese producto que yo tengo datos que hay cierta cantidad de rechazos o sea no hay aceptabilidad que fuera la adecuada con respecto a ese producto esa es mi pregunta presidenta por su intermedio para don Jaime gracias usted quería hacer uso de la palabra respecto en primer lugar por su intermedio director sobre el proyecto que estamos debatiendo sobre el etiquetado de productos lácteos yo no sé si está interiorizado de esto o su equipo porque en definitiva tres millones y medio de raciones en donde esperamos que el consumo de leche por los jóvenes sea creciente ¿no? mucho más allá del per cápita estándar dentro de la población nacional está orientado a los jóvenes de tal manera que sería bueno que también la Juna pudiera opinar respecto de esto porque estamos poniendo yo no digo restricciones pero sí estamos queriendo que se aclare a través del etiquetado de dónde viene qué es lo que viene qué tipo de producto es si efectivamente es leche o es una vea láctea en fin transparentarlo al mercado abierto pero con mayor razón hacerlo para facilitar el consumo de leche natural y de leche nacional hay dos objetivos súper claros súper claros en esto y estamos tratando de conciliarlo con los tratados internacionales para que no tengamos ningún problema con los tratados de libre comercio eso por un lado que quisiera que la Juna en el proceso de discusión siendo un actor tan relevante en términos de consumo como lo es pueda emitir una opinión desde la institucionalidad pública del Estado yo no creo que haya otro consumidor más grande en el Estado que no sea la Junaev o los hospitales en segundo lugar no hay no hay los hospitales de hecho deben estar restringidos al consumo de leche no así en el caso de los jóvenes lo otro solamente un comentario Presidenta si usted me lo permite dos líneas no voy a contar toda la historia porque es re larga para que no se asuste don Andrés también por cierto pero en la década de los 80 a través de la vicaría de la solidaridad del Obispado de Valdivia se intentaba ver cómo ayudar a los más pobres de los pobres del mundo campesino y a través de dos o tres personas jóvenes recién egresados de la Universidad Austral intentaron con proyectos mínimos entregarle tecnología extremadamente básica a esta gente que vive en la montaña en la cordillera de los Andes y en la precordillera de la región de los ríos hoy día en ese tiempo era región de los lagos provincia de Valdivia para que pudiesen tener un par de cajitas un par de colmenas diríamos a través de un cura en Alemania lograron juntar finalmente un tambor de 200 litros en volumen de miel y lo vendieron a través de un cura en Alemania como cosa curiosa para cooperar con la gente más pobre de Chile bueno eso desde mediados de los 80 al día de hoy la última cifra que supe ya hace varios años hoy día representa una exportación chilena de 1.600 toneladas de miel dicho sea de paso hace a ver estábamos naciendo como región 2007 2008 se constituyó el consorcio nacional apícola en Payaco en la región de los ríos bueno fue contemporáneo de la directora gente muy joven bueno de la presidenta digo Juan Eduardo Enríquez este profesional que hoy día es uno de los líderes mundiales también de comercio justo pero que además está gerenciando este proyecto no recuerdo la cifra de los productores pero dentro de los socios de este Apicop que se llama además es una cooperativa si son buenos ejemplos por todos lados en Payaco ¿cierto? Apicop dentro de los socios de la cooperativa a su vez hay cooperativas cooperativas formadas por pequeñísimos pequeños agricultores entiendo que son más de mil productores y hacen trasumancia desde el sur de la región de los lagos hasta la región metropolitana prácticamente hoy día en una red de solamente pequeños propietarios con comercio justo con la tecnología más avanzada que puedan en fin o sea le está resolviendo un problema la fruticultura de Chile porque son los trashumantes más grandes de Chile y además son los productores más grandes de Chile de miel y son exclusivamente pequeños sería bueno que le den una vuelta porque además una de las dificultades que ellos trataron de enfrentar Presidenta porque esto ilustra todos nosotros fue cuando después del boom de la producción o más bien el cultivo de berries en la región de los lagos en la región de los ríos hubo un momento en que estos mercados fluctuantes no sabían qué hacer con algunos productos y ellos trataron de colaborar y haciendo mezclas de barras con miel y arándanos miel y frambuesa miel y no sé qué en fin trataban de generar y de hecho experimentaron pero nunca encontraron el partner sobre el cual colocar este producto que por un lado nutre y por otro lado rescata producción nacional le paso eso el dato director porque sería bueno que de repente cuando hay Val Sur se pegue una vuelta acaban de hacer un tremendo esfuerzo están tratando de construir con muchas dificultades porque obviamente en el comercio justo son pocos los excedentes que quedan por una cooperativa como para seguir industrializándose ¿no? Gracias Presidenta Gracias Presidenta responder por su intermedio pero a Néstor que me apoya una respuesta efectivamente todo lo que nosotros podemos participar de la discusión y el debate de la ley de etiquetado nosotros encantados por supuesto nosotros como institución además ese tipo de instrumentos nos resulta muy útil porque nosotros muchas cosas nos basamos en estas normativas y así nos permite nosotros establecer qué puede y qué no puede estar en los colegios y la ley de etiquetado que todos conocemos restringe por sí sola a los productos que pueden y no ingresar a los colegios y eso para nosotros es una tremenda herramienta y muy potente y yo creo que ha sido clave en algunos de los resultados que hemos estado teniendo en los niños más chicos que hemos visto por primera vez el descenso en cifras de obesidad y sobrepeso en kinder y primero básico y yo creo que la ley de etiquetado tuvo un rol central en eso más allá de todas las demás medidas que toma el Estado ¿verdad? de manera coordinada también vamos a acercarnos a esta agrupación que usted dice productores de miel yo me parece un socio estratégico bastante importante y para la medida que estamos tratando de tomar de incorporar la miel a través de estos pilotos en el trabajo que estamos haciendo en relación a la pregunta del diputado Jurgensen le voy a dar la palabra a Néstor que conoce en mayor detalle el tema de la aceptación solo decir que yo recorro muchísimos colegios tomo desayuno con los niños almuerzo con los niños y efectivamente hay colegios donde la aceptación es alta y hay casos en que he visto que los vasos con leche algunos vuelven con la leche y porque puede tener algún sabor o incluso temas de temperatura hay temperaturas inadecuadas que los niños más chicos no aceptan o sabores que les resultan extraños y si ahí efectivamente tiene que ver nuestro trabajo con los chefs que estamos haciendo de mejorar la aceptación hay combinaciones también que nos gustan para dar ejemplos muy específicos estamos dando ahora un pan con tomate que en el desayuno que es una innovación que gusta mucho a los niños pero a veces no combina con el saborizante de la leche son cosas que tenemos que abordar bueno efectivamente para complementar la respuesta al diputado Jürgensen para nosotros el tema de la aceptabilidad es un tema muy importante respecto a lo que nosotros hacemos no tiene ningún sentido invertir todo el esfuerzo y diseño que hacemos en las minutas en los platos que pensamos entregar si eso al final no lo consumen los niños y desde el año pasado hemos tomado una decisión bastante enérgica que es poner límites de aceptabilidad de los productos nosotros hoy día tenemos establecido que un producto que tenga menos de 75% de aceptabilidad no es un buen producto del programa y entra al tiro en un programa de revisión tanto el sabor si se trata de una leche saborizada por ejemplo que notamos que ese sabor no es bien percibido lo cambiamos interactuamos con el prestador y esto está definido en la fase o sea el prestador obligatoriamente debe modificar una preparación que no tiene el nivel de aceptabilidad que nosotros estamos definiendo y decir además que en esto también vamos a contar estamos contando ahora con una herramienta que estamos empezando a implementar que es la certificación biométrica de raciones nosotros estamos en un proyecto muy ambicioso donde vamos a tener en los próximos meses a todo el país con certificación biométrica es decir vamos a saber los beneficiarios exactos en cantidad y quienes son los que acuden al comedor pero también vamos a saber en paralelo qué consumen y qué no consume determinado niño digamos por lo tanto eso nos va a dar información bastante más en línea para poder reaccionar mucho más rápido ante las variaciones de la aceptabilidad hoy día eso es a través de un programa que se hacen chequeos mensuales ¿no es cierto? y por lo tanto podemos tener un delay de un mes dos meses en que cambiamos el producto con la certificación biomimétrica eso lo vamos a ir viendo día a día y vamos a poder rediseñar en forma más automática el cambio de un ingrediente o el cambio de un plato o de una preparación ¿no? eso muchas gracias director y solo recalcar además que por lo menos nosotros hicimos el lanzamiento en la región de O'Higgins ¿no? del programa con INDAP y con la cooperativa COPEUMO ¿no? que es una cooperativa muy importante igual que la PICOP en la décima región así que vaya 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 bueno muchas gracias directores agradecer también a todos sus funcionarios ¿no es cierto? que hoy día lo han acompañado y que nos han permitido tener esta visión desde la Junaed y que ojalá la agricultura familiar campesina ¿no es cierto? y los proveedores nacionales sean el horizonte es la esperanza nuestra porque con los tratados internacionales no podemos hacer mucho así que no, no, no no podemos hacer casi nada es tremenda la divergencia y las complicaciones que tenemos así que muchas muchas gracias director vamos a vamos a suspender un minuto para suspender y vamos a recibir a la directo un minuto un minuto un minuto Música Quiero saludar al director de la Direcom, don Rodrigo Yáñez, a don Felipe Lope Andía, director bilateral de la Direcom, y la señora Andrea Cerda, jefe del departamento de acceso a mercado. Muy bien. Bueno, esto es en el contexto de... Yo quiero explicar además que es un doble contexto, porque nosotros aprobamos hace como tres semanas atrás un proyecto de acuerdo en la Cámara de poder chequear y evaluar los tratados internacionales. Yo creo que lo más importante que tenemos, nos preocupa el de la Unión Europea que viene, en lo que tiene que ver con Mercosur, quizás con otros tratados también, que puedan ser bilaterales, que podamos revisar, pero fue prácticamente unánime en la Cámara el poder revisarlo. Y en ese contexto de la aprobación en el Congreso, en la sala, se vio este tratado, esta modificación, que ninguno de nosotros había tenido la oportunidad de revisar en profundidad, porque solo fue visto en la Comisión de Relaciones Exteriores, y así anda, bueno, pero eso solo tiene que ver con la parte económica. Pero además porque ni siquiera estaba en la presencia el ministro, en la sala. ¿Estás por eso? Claro, pero podría haber venido el subsecretario que cumple el rol de ministro subrogante, ¿no es cierto?, cuando el ministro sale. ¿Tiene un cubo a cambio de subsecretario? Sí, pero es que entonces deberían haber suspendido la tramitación del proyecto, como lo hicimos nosotros. Y suspendimos la tramitación porque la verdad es que había muchas preguntas, y yo creo que lo lógico era suspender la tramitación. Y nosotros queremos saber a cabalidad qué es lo que significa esta modificación al tratado. Director, le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. En ese sentido, tomamos nota con mucho interés, a su vez del interés que tiene esta comisión. Para nosotros es muy importante, obviamente, como misión institucional de la Direcon, la ampliación de nuestra red de acuerdos de libre comercio, y en ese sentido nosotros tenemos que ser también muy transparentes y convincentes respecto a los beneficios que ha tenido esta apertura comercial. En esa línea y también en lo general, nuestra disposición, y así lo hemos hecho desde que yo he tomado posesión en el cargo, es de acercamiento con la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y el Senado, en los tratados y en los proyectos de acuerdo que hubiese interés de esta comisión o de otras comisiones, nosotros encantados de entregar todo el tipo de información que sea necesaria. En la tramitación de este proyecto de acuerdo, en la Comisión de Relaciones Exteriores, concurrió el Canciller Ampuero conmigo y el director bilateral, y después, como dice usted, también se continuó con la tramitación en la Comisión de Hacienda, y en ese sentido damos, de alguna manera para nosotros, es muy bienvenido a este retorno a esta comisión, porque nos parece importante el poder tener ese diálogo transparente, franco, abierto, respecto de lo que nosotros vemos como un gran beneficio para el desarrollo de Chile. Ahora, existe el aspecto donde se generan distintas sensibilidades, hay que entender también las distintas características de la oferta exportable de cada región, cómo se relacionan ellos con el comercio exterior, y en esa línea estamos totalmente disponibles para poder generar un diálogo constructivo, y que, de paso, un intercambio de información y de opiniones que, de alguna manera, evite que exista algún tipo de percepción respecto de falta de debate en temas que son tan trascendentes para la política exterior de Chile. Y en esa línea quisiera reiterar nuevamente el tener una discusión tal vez más amplia respecto de los acuerdos de libre comercio, pero también respecto de esos beneficios. Nosotros estamos trabajando, justamente usted lo mencionaba, muy fuertemente en la línea de los encadenamientos productivos que generan toda una nueva frontera respecto de los beneficios y el potencial de nuestro comercio exterior. Y en esa línea, nosotros, hoy Chile es un país que tiene una de las redes de acuerdos de libre comercio más grandes del mundo. Y eso significa algo para el comercio de bienes que tienen su origen en Chile, pero también significa un activo muy grande para importaciones de otros países que puedan ser reprocesadas en Chile o, de alguna manera, generar distintas instancias para encadenar productivamente a nuestros exportadores a los procesos productivos mundiales. Una de las deficiencias que tiene la región, Latinoamérica y Chile, es justamente esa desconexión con los grandes centros de producción en el mundo. Y en eso, los acuerdos de libre comercio y esta red generan, a través de los procedimientos de acumulación de origen y encadenamientos productivos, una nueva dimensión de lo que significa el comercio exterior, que hoy día no la hemos aprovechado. Y allí tienen mucho que ganar también pequeños productores, la agricultura familiar, campesina. Justamente hace algunos días tuve una reunión con la Asociación de Comercio Sostenible, de Comercio Justo, donde conversamos de la dimensión de desarrollo y de crecimiento que tienen los acuerdos de libre comercio para ese mundo. Entonces, me parece interesante también que esta comisión sepa, desde un punto de vista más holístico y horizontal, las distintas herramientas y cómo está actuando el Estado para apoyar a ese mundo. Entonces, en esa línea también absolutamente disponible para con mucha transparencia y convicción poder venir aquí y recibir también cuáles son las críticas, cuáles son las percepciones, las preocupaciones, porque ustedes son los representantes de la ciudadanía y desde ese punto de vista de las regiones, para nosotros el crecimiento o el fortalecimiento del libre comercio pasa porque ello sea legítimo y en una discusión de cara a la ciudadanía. En eso nosotros tenemos total disposición para participar de todas las discusiones que esta honorable comisión estime conducente, Presidenta. Y habiendo señalado eso, quisiera comenzar la exposición del proyecto de acuerdo o del acuerdo con Argentina brevemente. Me acompaña, como bien señalaba ya usted, Presidenta, el director bilateral de la Direcon y la jefa del Departamento de Acceso. Y bueno... Bueno, Argentina para Chile es un mercado de 44 millones de habitantes y un PIB per cápita de 20.700 dólares al 2016 y que en nuestra opinión está subutilizado y principalmente por aspectos regulatorios que con los países del Mercosur, generalmente proteccionistas, ha sido un tema importante en relación con nuestro acceso a mercado y que este acuerdo viene a complementar, generando nuevas herramientas para poder acceder a esos mercados. Este es un acuerdo que complementa lo que ha sido la piedra angular de nuestra relación comercial con el Mercosur, que es el AC35 desde el año 96. En virtud del AC35, hoy día ya los productos a nivel de bienes con Argentina tienen un 0% de arancel, por lo tanto este acuerdo de libre comercio o esta modernización no incluye ningún aspecto arancelario en términos de acceso, sino que la inclusión de otras disciplinas que facilitan el comercio y nos generan instancias de poder representar y solucionar problemas que afectan nuestro comercio. En ese sentido, los elementos más importantes de este acuerdo de complementación económica, que como decía, ya es el de bienes, se suma el protocolo del comercio de servicios, que fue suscrito en 2019 y también complementa nuestra relación con Argentina, un acuerdo para evitar la doble tributación, suscrito en 2016, y el acuerdo comercial que hoy está en discusión en esta comisión. La relación de comercio entre Chile y Argentina en términos de intercambio comercial representa 3.894 millones, es nuestro segundo socio comercial en la región y el sexto socio comercial a nivel mundial. Las exportaciones chilenas alcanzaron cerca de mil millones de dólares y aumentaron un 31% en comparación al año anterior. Hubo una baja importante en el comercio con Argentina durante los últimos años, que ha venido repuntando de manera bastante fuerte. Y en ese sentido, las principales exportaciones chilenas son productos metálicos, maquinaria y equipos, productos químicos y también alimentos procesados, frutas, salmón y otros. Y los principales productos a destacar en términos de crecimiento es el de alimentos, cuya alza promedio en los últimos 10 años ha sido del 13%, explicado principalmente por los envíos de vino, tinto, granel, palta, salmón, trucha, manzanas frescas, papas preparadas y jibias. En ese sentido, también es importante destacar en nuestras exportaciones los servicios. Al 2017, el monto de exportaciones en servicios fue de 10.098 millones de dólares y Argentina representan el 17% en términos de mercado de destino, con presencia importante de sectores en el transporte. ¿Perdón? ¿En papel no? La dejamos aquí en la comisión. ¿Y si tiene cosas que dice que no va a llegar? Sí. ¿Pero lo vamos a completar en la presentación? Se la podemos hacer llegar, no hay ningún problema respecto a los números. En ese sentido, el tema de la exportación de servicios en términos de transporte y servicios empresariales representaron 291 millones de dólares, con 17% de ese monto, y un 1,2 en el caso de los servicios empresariales. El número de empresas exportadoras de bienes y servicios argentina ha pasado de 1.300 en el 2003 a 1.543 en el 2017. Y los productos exportados a Argentina han disminuido en el 2018 a 1.930 en el año 2017. En términos de inversión extranjera, Chile en Argentina representa un stock de 18.000 millones de dólares y de Argentina en Chile de 870 millones de dólares. Argentina está posicionada como el segundo principal destino de inversiones de Chile en el exterior, después de Brasil, y estas inversiones se concentran en el sector de servicios, industria, energía, agropecuario, silvícola y minería. En relación con el acuerdo mismo, este es un acuerdo que fue suscrito el 2 de noviembre del 2017 en Buenos Aires, Argentina, y contempla 20 capítulos con disposiciones generales, facilitación de comercio. Hay un capítulo específico de las pymes, otro que mencionaba antes de medidas sanitarias y fitosanitarias para resolver esos temas en una comisión específica que no existía, también para abordar los obstáculos técnicos al comercio o barreras regulatorias o no arancelarias. Y otros temas de contratación pública. En esa línea, este acuerdo genera una apertura, por ejemplo, en el sector de salud, a propósito de medicamentos, para poder incorporar nuevos oferentes y abrir un mercado que tiene hoy día precios muy altos en relación o en comparación con el resto de la región. Y eso es algo que este capítulo incorpora directamente, así como lo hace el capítulo de compras públicas con Brasil. Y así otros capítulos, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, que se establece la eliminación del roaming entre los dos países, comercio transfronterizo de servicios, el e-commerce, que dio lugar también a la suscripción de un protocolo, un memorándum de entendimiento con Argentina, para la creación dentro de los seis meses, ya en realidad cuatro meses más, de una plataforma de e-commerce para las pymes gratuita, a partir de la cual las pymes directamente puedan encontrar compradores y también proveedores de productos en Argentina. Hay otros capítulos que quisiera, son 20, pero la numeración y los detalles quisiera, por su intermedio, señora Presidenta, dar la palabra al director bilateral, Felipe López Andía. Gracias, gracias, director. López Andía. López Andía. Presidenta, por su intermedio, bueno, efectivamente, como decía el director, este acuerdo que está sometido a la consideración de la comisión fundamentalmente viene a complementar la normativa existente en el AC35 al incorporar nuevos temas de la agenda internacional y actualizar la relación comercial, en este caso particular, con Argentina. Fundamentalmente, como decía el director, el acuerdo contempla 20 capítulos en los cuales se tratan, digamos, la diversidad de los temas que se han venido incorporando en los acuerdos comerciales más recientemente negociados y suscritos por nuestro país. Yo diría, iniciaría, digamos, en la revisión de los temas, en primer lugar me enfocaría en lo que tiene que ver con las disciplinas que estamos acordando en materia de las barreras no arancelarias, que nos parece que es un elemento importantísimo para complementar lo que es el libre comercio existente actualmente con Argentina. Ya decía el director, en la actualidad tenemos un 0% de arancel para el universo arancelario y en este sentido estamos incorporando disciplinas a propósito, ¿no es cierto?, de las regulaciones en el ámbito sanitario, fitosanitario, de las normas técnicas que muchas veces sabemos pueden erigirse como barreras que afectan el acceso efectivo de los productos en los mercados respectivos. Y en ese sentido estamos incorporando reglas modernas que apuntan a introducir mayores niveles de transparencia, mayores niveles de objetividad a la hora de adoptar ese tipo de regulaciones y de esa manera aportar con una mayor predictibilidad para los operadores comerciales a la hora, ¿no es cierto?, de tomar la decisión de exportar o, en este caso, al mercado argentino. Lo mismo sucede en materia de facilitación de comercio, en donde también estamos poniendo al día la relación comercial con Argentina, incorporando normas modernas que apuntan a facilitar las operaciones comerciales, ganando tanto en tiempo como en la reducción de costos, y haciendo de que efectivamente los envíos lleguen de manera plena y de manera oportuna al mercado de destino. En segundo lugar, un segundo grupo de temas que me parece que son muy relevantes desde el punto de vista de la modernización de la relación con Argentina, lo decía el director, tiene que ver con las normas en materia del comercio-servicio, en donde estamos profundizando la liberalización bilateral en un área que ha tenido, adquirido un crecimiento muy importante en los últimos años. Estamos introduciendo normas que apunten a crear un ambiente de negocios mucho más cierto y más transparente entre ambos países en ese ámbito. Lo mismo sucede en las normas que estamos incorporando en materia de telecomunicaciones, en materia de comercio electrónico, en donde también creo que estamos dando un salto cualitativo importante en la relación bilateral con Argentina. Y un tercer grupo de temas, también en esta misma lógica de introducir un mayor nivel de actualización y modernización en la relación con Argentina, yo diría que tiene que ver con aquellas normas que nosotros las vinculamos más bien con el desarrollo sustentable y con avanzar en un comercio mucho más inclusivo. Y en este punto me refiero a normas en materia de comercio y medio ambiente, comercio y asuntos laborales, comercio y género, el capítulo que mencionaba el director sobre la pequeña y mediana empresa. Todos temas que apuntan a generar un acercamiento mayor con la ciudadanía de estos temas, poder generar canales a través de los cuales la ciudadanía pueda aprovechar de una manera mucho más concreta y efectiva los beneficios que generan los acuerdos comerciales. Y en ese sentido creo que me parece que el resultado de este acuerdo va precisamente en la dirección de poner sobre la mesa estos temas y que formen parte al final del día de la agenda comercial permanente con Argentina una vez que este acuerdo entre en vigor. Por lo tanto, junto con todas las otras normas institucionales que están presentes en los acuerdos de manera bastante tradicional. Por lo tanto, creo que desde el punto de vista de lo que son estos 20 capítulos del acuerdo comercial, nos parece que es un paso importante hacia efectivamente contar con una relación con Argentina moderna, actualizada, con los temas que son parte de la agenda del comercio internacional actual. Y lo último, este esfuerzo que se hizo de manera bilateral con Argentina también es un esfuerzo que se ha venido realizando. Previamente se suscribió un acuerdo con Uruguay que ya cumplió con su tramitación, está terminando, prácticamente terminó su tramitación aquí en el Congreso. Y actualmente estamos negociando un acuerdo bilateral con Brasil con la misma lógica en términos de complementar, de introducir estas disciplinas y de hacer de que finalmente la relación comercial, en este caso con los países miembros del MERCOSUR, esté mucho más en línea con lo que son los desafíos que el comercio internacional presenta en la actualidad. Eso, a grandes rasgos, bueno, por supuesto estamos abiertos a todas las preguntas y comentarios que la Comisión desea plantear. Gracias, Presidenta. Gracias. Salud, por supuesto, a nuestros invitados. No sé si capte mal, pero se señaló que la inversión de Chile en Argentina era superior a la inversión de Argentina en Chile. Y que por otro lado las exportaciones de Argentina a Chile eran superiores de las exportaciones de Chile a Argentina. ¿Ya? Ya. Por lo tanto, y dentro de los temas, digamos, que va considerado esta complementación del tratado, no hay ninguna medida que puede eventualmente revertir esto. Por cuanto, la inversión de Chile en Argentina lo que finalmente crea es fuentes laborales en Argentina. Las platas chilenas se van a Argentina, creando fuentes laborales allá y no en Chile. Y por otro lado, las exportaciones de Argentina hacia Chile, que son mayoritarias, impiden que haya producción nacional porque la exportamos. Por lo tanto, por el lado que lo veamos, no hay ninguna ganada, digamos, por así decirlo, de este tratado. Y conforme las normas que hoy día se están discutiendo y planteando, tampoco va ninguna a revertir esto, sino que complementar y quizás ahondar la situación donde finalmente Chile está en una posición bastante desventajosa conforme a lo que se está señalando acá. Y esto entiendo yo que en el tema agrícola de mi zona, particularmente de la Araucanía, debe ser aún más dramática esta situación. Por cuanto las exportaciones agrícolas hacia Argentina deben ser notoriamente inferiores que las que Argentina traslada a Chile, por así decirlo. Por lo tanto, quizás más que preguntas, es un comentario respecto a esta situación y cuáles creen ustedes que pueden ser eventualmente las ventajas que tiene nuestro país en el tema agrícola y particularmente lo que se vive en la región de Araucanía, donde son cultivos tradicionales, ¿no es cierto?, y que hoy día no tienen ninguna adaptabilidad de poder mejorar. Más aún, cuando los pocos recursos chilenos que se pudieran reinvertir en Chile se están invirtiendo en Argentina. La gran inversión chilena está allá, más que la Argentina acá. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Bueno, la verdad que nosotros en la Comisión de Agricultura, esto lo hemos venido conversando ya hace largo tiempo, Mercosur debe ser el acuerdo económico que más ha afectado la agricultura tradicional por lejos. y nosotros tenemos una posición bastante crítica respecto de Mercosur. Hoy día, como lo hemos conversado aquí, el 50% del trigo que se requiere en Chile es producido en nuestros campos y el otro 50% es traído desde Argentina, Canadá y Estados Unidos. Claramente hay un, yo diría, como lo dije en la sala el otro día, que provocó tanta molestia, pero hemos renunciado con Mercosur a la seguridad alimentaria que el país requiere. Y eso es lo que a nosotros nos parece muy grave, porque nos pasa en materia de grano, con Argentina, Brasil, Uruguay, nos pasan leche, nos pasan carne. Entonces estamos importando una cantidad enorme de productos agrícolas de la agricultura tradicional, me refiero, que claramente hace que la balanza comercial agrícola sea negativa para nosotros por lejos. Porque como lo dijo recién Jorge, claramente nosotros estamos vendiendo mucho menos que lo que estamos comprándole a Argentina. Nosotros les comentamos, estamos hablando con el Ministerio de Hacienda para establecer ojalá un marketing order respecto de la venta de trigo en época de cosecha. Queremos impedir que siga importándose trigo y maíz en época de cosecha nuestra para poder estabilizar de alguna manera el precio y hacer que nuestros agricultores tengan precio para poder seguir produciendo. Si lo que ha sucedido es muy dramático en términos sociales. Nosotros hoy día estamos viendo una reconversión obligada del agricultor tradicional en nuestra zona, en la octava, séptima y novena región, porque simplemente no hay precio para estos productos. Y nosotros somos un promercado, la mayoría de nosotros defendemos el mercado, pero lo que no podemos defender es esta renuncia que hemos hecho a la seguridad alimentaria que el país tiene que tener. Ese es el tema. El tema no es que nosotros no estemos conscientes de que afuera efectivamente podemos comprar más barato y eso nos beneficia internamente para bajar los precios y eso lo tenemos claro. Pero lo que no podemos dejar de ver es que evidentemente estamos dependiendo en productos básicos, de nuestra dieta básica de alimento y yo creo que se ha hecho una renuncia errada. Si bien los productos manufacturados y los servicios logísticos y hay otros más se ven beneficiados, es nuestra agricultura tradicional la que está siendo golpeada. Y como insisto, estamos haciendo una reconversión obligada a nuestra gente, incluso hoy día tenemos suelo agrícola plantado con pino eucalipto justamente porque el agricultor ya no se quiere seguir esforzando para que finalmente termine la temporada y no tenga precio. Entonces, esas son nuestras preocupaciones. El tema de la carne pasa exactamente lo mismo. Nosotros compramos un lomo vetado nacional, nos cuesta 9.500, y el otro cuesta 5.500 con una calidad de dudosa calidad, con un animal viejo, con un animal que no es de la misma calidad genética de la nuestra porque nosotros hemos hecho un esfuerzo genético increíble para mejorar nuestra producción y en el tema del trigo, Chile es campeón mundial del rendimiento por hectárea. Entonces, no estamos reclamando de que el acuerdo económico no lo queramos porque simplemente sentimos o pensamos que nos están afectando. Las cifras así lo demuestran. Es cosa de ver la producción agrícola de la agricultura tradicional en los últimos 10 años. En 10 años hemos perdido 100.000 hectáreas de intención de siembra de trigo. 100.000 hectáreas. Entonces, la preocupación de esta comisión es que efectivamente se ha afectado con este acuerdo la seguridad alimentaria del país. Ese es el tema. Entonces, es mucho más allá que incluso el mismo tema, y yo creo que está fuera incluso de las competencias que ustedes tienen. Pero esa es nuestra aprehensión, y yo les quiero plantear de que, así como estamos pensando el marketing order para trigo y maíz, debiéramos también ver otras formas de que nuestros productos agrícolas tradicionales se vayan fortaleciendo y poder recuperar de alguna manera nuestra masa ganadera, nuestra producción interna de leche y también lo que son los cultivos de los granos. Bueno, solamente decir que yo lamento que tengamos poco espacio, Presidenta, para poder hacer modificaciones, y como usted lo dijo al principio de la comisión, tengamos poco espacio para poder hacer alguna modificación de ese tipo, porque de verdad es una preocupación. Y les vuelvo a insistir, no es un tema de negocio. Yo no estoy hablando aquí de que yo quiero que los productores ganen más plata, no es mi tema, no es el tema de los productores, el tema es que hemos renunciado a esta seguridad alimentaria que nosotros pensamos que el país tiene que tener. Gracias, Presidenta. Diputado Flores. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar al director y a su equipo, porque creo que una de las instituciones que ha estado haciendo bien la tarea en las últimas décadas justamente ha sido la direcón de la Cancillería. Sin ninguna duda ya usted lo expresaba respecto de esta enorme cantidad de tratados de libre comercio siendo pioneros en Latinoamérica con países lejanos especialmente. Pero concuerdo con los colegas que se han manifestado en preocupación respecto al MERCOSUR, porque en esta comisión, independientemente de las cuestiones legislativas en general, hemos estado tratando con muchísima preocupación, incluso más allá, creo, de nuestras inmediatas responsabilidades. Hemos tratado de hacerle ver al Ejecutivo, al Gobierno, y al resto del Parlamento de Chile que tenemos que preocuparnos por la producción nacional. O sea, en el caso de los rubros del sur de Chile, sin duda que los indicadores son muy claros. Por un lado, tenemos un país con una altísima capacidad productiva, lo hacía el colega Sauerbaum, el colega Rajep también, en términos de que no es un problema de eficiencia. Tenemos los mejores indicadores del mundo en producción de maíz, en producción de trigo, batimos cuatro récords sucesivos mundiales en lo que significa la producción de arándanos por hectárea, porque Chile tiene condiciones especiales. Sin embargo, a la hora de competir en precios, estamos fuera de juego por cuestiones de volumen y por otras razones, sobre todo por los productos que importamos, que tienen que ver con estas producciones, el costo de la energía, y así no es. O sea, no es una cuestión de la capacidad de producir, es como se generan políticas públicas nacionales que permitan hacer que esta condición natural, por un lado, de suelo, incluso con cambio climático incluido, de las condiciones que Chile tiene para producir y la capacidad que tienen nuestros productores en términos de ir asumiendo nuevas tecnologías, no se condicen con la capacidad de competir desde el punto de vista del comercio. Lo que hemos venido discutiendo respecto de la leche, por ejemplo, en donde los mejores especialistas señalan que Chile es uno de los cinco países de mejores condiciones de producir leche en el mundo. Nueva Zelanda partió después que nosotros. Y hoy día Nueva Zelanda nos quintuplica en la cantidad de masa ganadera bovina y más que no sé cuántas veces en ganadería ovina y ese exentario es leche. Nosotros no somos capaces de producir hoy día para abastecer siquiera el mercado nacional y vamos decreciendo. Y ya los principales industrializadores de leche o envasadores, por así decirlo, de leche están utilizando un altísimo porcentaje, incluso en algunas empresas, la más grande, Prolesur, más del 60% de la leche que le vende a los chilenos y que en algunos casos hace una doble pasada, es leche en polvo importada. Bueno, a nosotros nos preocupa eso. Más allá de buscar buenos números en términos de actividad comercial exterior, lo que nos preocupa muchísimo es mantener a los chilenos con pega y a los ciudadanos en general consumiendo buenas cosas de nuestra producción. Nos preocupa, además de la leche, lo que está pasando con la carne. Recién lo estábamos viendo con el colega Jurgensen y con la presidenta, de lo que, a diferencia de la leche en que los fregados son los productores y no la industria y los consumidores por añadidura, porque estamos consumiendo cosas que no necesariamente son leche, en el caso de la carne están todos fregados. O sea, están quejándose duramente los productores, pero también se están quejando los industriales, incluso con el riesgo de seguir cerrando plantas. Ya han cerrado y hay riesgo de seguir cerrando más. ¿Por qué? Porque no pueden competir contra una carne de más mala calidad en donde la propia cadena productiva es distinta a la nacional y a precios commodity que la verdad es que hacen muy difícil la posibilidad que tengan los ciudadanos chilenos a consumir carne chilena y, por otro lado, los productores a hacer lo mismo. Y seguimos bajando la masa. Ya llevamos, ya vamos acercándonos a un tercio de la masa canadera que teníamos hace 15 años, un tercio. Y eso no se recupera de la noche a la mañana y es probable que no se recupere, seguimos. Y entonces, cuando hablamos de los tratados de libre comercio y en base a lo que decía el colega Rajen, en definitiva, nos preocupan que con Argentina, siendo un tremendo país, con todos los problemas políticos y estabilidad que tenga, da lo mismo, porque es tan grande su capacidad productiva que por donde lo tomemos finalmente van a estar en mejores condiciones. Porque si no, ya tendríamos varios corredores bioceánicos, pero el día que la manzana de Neuquén entra al mercado del Pacífico, nosotros estamos fuera de juego. Hay que ser, no sé, en el caso del Mercosur, particularmente cuidadosos. Con el resto de los países, yo creo que hay que tratar de posicionar la mayor cantidad de productos nuestros. Pero en el caso del Mercosur, hay que ser súper cuidadosos respecto de los equilibrios de la balanza. Yo creo que ese es el tema. Así que, bueno, en buena hora está discusión, pero tratemos de que, en definitiva, nuestra producción nacional no se vea más afectada por estos acuerdos arancelarios donde a veces no somos buenos competidores. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputado Flores. Diputado Jurgensen. Gracias, Presidenta. Bueno, en realidad, lo que podría agregar yo en la misma línea de lo que acaba de plantear, Presidenta, el Diputado Flores, el Diputado Sauerbaum y el Diputado Ratge. Yo pienso que, sin duda, el Tratado de Libre Comercio del Mercosur nos habrá dejado alguna enseñanza en que nos entusiasmamos con ese tratado y finalmente nos fue mal. ¿Por qué? Porque no medimos en ese momento cuál era la ventaja que tenía uno frente al otro. visto en el área agrícola. No hablábamos en ese minuto que producir un kilo de carne en Argentina era mucho más barato que acá, que producir un litro de leche en Argentina también es mucho más barato que acá y por factores bien fáciles de entender. Clima, una lluvia mejor repartida durante el año en sus praderas, calidad de suelo mejor que la nuestra. en fin, masa animal también mucho más importante que la nuestra. O sea, cuando uno lo veía era más fácil para ellos producir y más barato que lo que hicimos, que acá en Chile. Recuerdo que después como una forma de paliar los efectos negativos del Mercosur se instala en el gobierno de Eduardo Frey el programa de recuperación de suelos degradados para de esa forma hacer nuestros suelos más productivos y sin duda funcionó. Quizás una política pública que debió crecer con más fuerza y no ha sido posible todavía aquello. O sea, todavía no nos recuperamos del Mercosur y nos queremos meter en este tratado que profundiza aún más el Mercosur quizás. Entonces yo creo que hay un momento para darnos cuenta de qué se trata esto y que lo expliquemos con peras y manzanas si realmente nos conviene a nosotros o les conviene a los vecinos que fue lo que nos pasó yo una vez porque no nos puede pasar de nuevo. De buenas a primeras uno como que lo mira con malos ojos profundizar un tratado que no nos fue bien. Entonces yo coincido que las primeras luces de aquello son la balanza comercial que se demuestra acá porque no nos favorece. Si eso fuera distinto o al revés créanme que estaríamos pensando todos acá presentes de otra forma. Por lo tanto es un momento para yo creo que no se demuestren quizás no hoy día pero aquí a corto plazo cuáles son las ventajas de Chile en este tratado y cuáles son las de Argentina en este protocolo nuevo más bien dicho. Eso Presidenta muchas gracias. La última conversación que tuve con don Gabriel Valdés en relación a los tratados internacionales fue en Valdivia hace un poco antes que falleciera y él decía que esto de hacer tratados internacionales y hacer tratados internacionales decía él que es una tontera y era una tontera abrir y abrir y abrir los mercados sin el sentido de qué es lo que nosotros vamos a producir y qué es lo que vamos a resguardar. Y decía además él fíjate que don Gabriel además canciller y con toda su experiencia que tenía en el mundo decía cómo preparábamos a Chile para los tratados internacionales pues no era cuestión de abrir sino cómo tú preparabas a Chile a los productores a los industriales en esto de los tratados de libre comercio porque si tú no los preparabas si tú no preparabas a la ciudadanía no tenías nada que hacer en términos de lo que iba a ocurrir sobre todo cuando habría el comercio a diferencia de lo que ocurre con Europa que fue un tratado fue un acuerdo absolutamente distinto pero lo que tenía que ver con Mercosur y todo había otra cosa que había que analizar precisamente por los tamaños por además por los subsidios encubiertos que existían y que nosotros porque si uno dice mira hagamos competencia perfecto compitamos pero compitamos sin subsidios no es cierto sin las cosas que colocaba cada gobierno y sobre todo en Argentina en los últimos años ¿sabe una cosa? a mí no metamos esto en la agricultura familiar campesina porque no hay nada nada que uno pueda decir que ha sido positivo para la agricultura familiar campesina si usted me si yo digo cinco ejemplos que me den cinco ejemplos que me den a lo largo del país en términos de esto y cuidado con los ejemplos que vayan a dar porque uno conoce los resultados y lo que ha ocurrido de un lado para otro quizás la COPEUM ha sido el único y lo digo antes que lo digan pero con un esfuerzo a puro ñeque y sin ni una ayuda del Estado durante muchísimo tiempo y son quince o diez agricultores que están exportando ciruelas si uno pudiera decir la convento viejo que es otra que exportaron ajo y cebolla donde lamentablemente los dejaron en la ruina después precisamente porque no había ningún tipo de seguro y si van a decir Capel y todo lo demás no me lo digan porque ahí está súper complicado miren lo que ustedes nos han dicho son puras generalidades puras generalidades que no nos sirven para el análisis o sea si tú me dices hoy día qué hago yo en la sala vuelvo a votar en contra son puras generalidades no nos ha hablado nada en términos específicos y cuando pasan las láminas las pasan rapidito las cosas que no nos convienen porque porque de los tres mil ochocientos millones de dólares mil lo dijo rápido tiene que ver con lo que nosotros podemos exportar pero al revés como lo dice el reputado Radge raya para la suma tenemos mucho que hacer pero además yo sé que usted aboga acaba de ver su currículum y todo de lo que nosotros estamos hablando aquí hay que tener la expertise en esto no digo que pero tenemos que conversar aquí hay otro lenguaje que nos interesaría conversar con el con el ministerio pero a mí me preocupa lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria y a lo mejor es algo que tenemos que conversar con el ministerio en más profundidad y con los otros ministros porque hoy día cuando ustedes se colocan como tercer elemento lo que tiene que ver con el desarrollo real lo que tiene que ver como lo que vamos haciendo con la pequeña agricultura y con la agricultura en general nos complicamos porque nos vamos a convertir en forestales en lo que yo siempre me entero en fruticultores porque ya hemos perdido un millón ¿no es cierto? de cabezas de ganado la leche va a desaparecer o sea yo se los dije aquí a los lecheros con el dolor la leche desaparece van a quedar dos o tres yo creo que la colum va a ser una pero yo creo que la leche desaparece porque se nos va a ir corriendo los frutales por una además por una presión en términos de los negocios que puedan ocurrir que pueden ser buenos pero el problema es que nos vamos a convertir en eso y cuando Argentina nos cortó el gas y dijimos bueno hasta ahí nomás llegaron cuando nos cortan los otros alimentos y no tengamos que comer y saben viene ahora el censo agropecuario y nos vamos a llevar sorpresa porque en esa sorpresa lo que va a ocurrir es que la concentración de tierra que hoy día tenemos va a ser casi igual que los años 50 y eso es por una agricultura ¿no es cierto? de exportación que y que claro y esa agricultura de exportación que somete presión a la tierra si se cae recordar cuando estuvo el precio del dólar estuvo bajo ¿cuántos quebraron en relación a eso? y eso significa tu quiebra pero ¿cuánto me demora en una lechería de nuevo? ¿cuánto me demora en tener fruticultores para el consumo nacional? yo creo que estamos en un escenario súper complicado yo voy a recomendar a la sala rechazar esto en términos de los servicios hay que conversarlo hay que conversar en términos de los servicios hay que conversar pero ustedes no nos han dicho nada nada solo en generalidades nos dieron dos sesiones para poder hacer el análisis dos sesiones con eso ya perdieron una o la mitad de una tenemos que revisar el tratado tenemos que revisarlo en términos agrícolas me gustaría tener al ministro aquí saber que lo que piensa él y el ministro es bien autónomo en esa cosa hay que cuidar la agricultura porque así la información no nos sirve en absoluto eso le ofrezco la palabra para contestar en el orden de las preguntas partir un poco con los comentarios del diputado Ratjev el déficit comercial que aparece en la balanza con Argentina considerarlo como suma cero que con todos los países no tenemos que tener déficit o necesariamente tener superávit no dice relación con el balance total donde es superávit donde existe superávit de Chile en su comercio con el mundo y por lo tanto obviamente que en estos últimos 20 años de apertura comercial o casi 30 justamente ese es el balance y por lo tanto el que se hayan cuadruplicado las exportaciones chilenas en los últimos 30 años con justamente producto de estos acuerdos de libre comercio claramente que dan cuenta de una realidad que aquí se está omitiendo entonces con esos números y esa realidad la verdad es que a mí me parece que es importante enfrentar este debate y que me parece absolutamente legítimo razonable y bienvenido y así sea con Argentina el déficit comercial que tenemos que está bastante claro en esa lámina justamente con este acuerdo lo que queremos es tener más herramientas para poderlo revertir y si bien Argentina es un mercado con 44 millones de personas con un poder adquisitivo importante y que cuando queremos diversificar nuestra canasta exportadora por supuesto que es importante a propósito de los servicios otra discusión es cómo resguardamos nuestra industria pero este acuerdo nada hace que perjudique la situación de los exportadores que usted menciona o que se han mencionado por los distintos diputados al contrario cuando hablamos de que existen capítulos que regulan obstáculos técnicos del comercio establecer normas técnicas o tener discusiones en relación con medidas sanitarias y fitosanitarias justamente estamos hablando de incorporar nuevas herramientas que nos den que otorguen protección respecto de la seguridad alimentaria la inocuidad alimentaria el cumplimiento de normas y el establecimiento de reglas más claras en el comercio en una apertura que pudo haber sido incorrecta a la luz de lo que comentaba el ex canciller Valdés pero eso ya está existe un 0% de arancel que vino otorgado desde el año 96 con un calendario de desgrabación que terminó en 2003 eso es un dato de la causa y hoy día la verdad es que lo que hace este acuerdo no es profundizar esa apertura comercial es regularla y por lo tanto efectivamente si tenemos un déficit con Argentina por distintas razones también de proteccionismo en ese mercado pero lo que aquí se da justamente es abrir esa puerta para poder tener una relación más de igual a igual con Argentina si este acuerdo no se aprueba efectivamente nada va a cambiar que existe un 0% de apertura comercial en términos arancelarios para todos los bienes provenientes de Argentina entonces aquí cuando se habla de profundizar o modernizar el acuerdo lo que se intenta transmitir es que tenemos ahora herramientas que nos van a permitir tener más garantías porque es lo mismo con inversión extranjera este acuerdo no promueve la inversión extranjera en Argentina otorga un nivel de certeza y de protección superior a nuestro inversionista extranjero que no podemos evitar que invierta en otro país eso es algo que acaba absolutamente de lo que este acuerdo pretende regular pero si queremos que si el inversionista chileno en el extranjero lo hace tenga un estatuto que le dé un esquema de protección y de derechos más acorde a lo que significan las reglas de un comercio justo regulado y equitativo en relación con lo que señalaba el diputado la pregunta va en ese sentido si el productor argentino tuviera las mismas reglas en Argentina o en Chile invertiría en Chile porque tiene el consumidor acá pero ellos siguen invirtiendo allá y no invierten acá porque justamente en el tema de las inversiones chilenas en Argentina en Argentina acá está desbalanceado porque claramente las condiciones que ellos tienen allá seguramente con incentivo con beneficio es mejor que la de acá por lo tanto esa es la situación por eso es que mezclé ambas cosas porque si el productor argentino fuera mejor que el chileno fuera más inteligente fuera más hábil bueno como tiene finalmente el consumidor acá le conviene producir en Chile y invertiría en Chile pero sin embargo sigue produciendo allá entonces eso es eso es lo que no me cuadra por así decirlo más que nada por eso es que mezclé las dos cosas lo que tiene en relación con eso es justamente el tema de los encadenamientos productivos y como Chile con su red de acuerdos de libre comercio se convierte en un activo en un atractivo para inversionistas extranjeros como los argentinos que se instalen en Chile y que tienen que hacerlo para poder aprovechar las normas de origen de nuestra red de acuerdos eso es algo que este acuerdo lo facilita lo regula y por lo tanto uno no puede apostar a cuál va a ser el éxito de eso pero hoy día no existe ese incentivo pero director los niveles de subsidio que tiene Argentina para ese encadenamiento productivo es mucho mejor que los inversionistas nuestros se vayan para allá allá es donde existen allá es donde tienen la ayuda del Estado donde mire 50 framboceros chilenos fueron a Argentina a revisar cómo estaba todo el sistema mire vinieron ojalá no sostuviéramos la posibilidad de tener lo que ellos tienen porque términos en términos de la tecnología que ellos tienen el tipo de ayuda que ellos tienen entonces la verdad es que no tenemos cómo competir con la ayuda que ellos con la ayuda que el Estado le da entonces cuando uno me dice mira vamos a regular perfecto vamos a regular ¿qué? vamos a regular las condiciones fitos y zoosanitarias para el traspaso perfecto ya pero pero los niveles de apoyo que ellos tienen allá es espectacular o sea es espectacular en relación a la paupérrima posibilidad de producir aquí en Chile ahora presidente en ese sentido mi obligación es circunscribir la discusión al proyecto de acuerdo aquí que no tiene me parece interesante importante el punto que usted levanta pero tiene que ver con cómo nosotros tenemos existe un sistema de defensa del país que también funciona ese sistema de defensa del país frente a distorsiones al comercio como puede ser el tema de los subsidios pero no tiene que ver con este acuerdo entonces es un punto que a mí me parece importante recalcarlo en esta discusión el punto del diputado Fuentes en relación con el Mercosur Flores en relación en relación con la apertura del Mercosur y el caso de la carne la leche y otros efectivamente tienen que ver con una discusión respecto del sistema de salvaguardias de Chile y cómo nosotros defendemos el mercado respecto de distorsiones al comercio Chile es parte de la OMC Chile es parte de los acuerdos en relación con medidas no arancelarias y de medidas fitosanitarias Chile está en condiciones y existe un pasado también en relación con la operación de ese sistema justamente con industrias que usted menciona me acompaña aquí la jefa de acceso de mercado y en esa línea es que yo quisiera contestar la pregunta de la apertura a los mercados porque nuevamente este es un acuerdo que no perjudica la situación de los lecheros ni la situación de los otros exportadores o productores más bien perdón de cereales que usted menciona me parece absolutamente legítimo y válido el punto que se plantea en esta comisión con esos sectores pero creo que eso amerita una discusión que escapa de este acuerdo en la que puede participar la IRECON pero que también es bueno que participa agricultura que participa el ministerio de economía en relación con la institucionalidad que tiene el país para poder reaccionar frente a esas distorsiones lo que señalaba el diputado Jürgensen sobre profundizar Mercosur justamente esto no es profundizar el Mercosur en términos de acceso no estamos abriendo el mercado sino que lo estamos regulando y estamos incorporando herramientas que busquen equiparar la cancha y poder ojalá crecer en términos del déficit que tenemos que per se insisto nosotros el país ha avanzado en esta senda no porque busque tener superávit en todas sus relaciones comerciales ni porque busque que este sea un juego de suma cero sino que en el raya para la suma y que para este país es positiva tengamos ganancias y podamos generar el aprovechamiento de las oportunidades que tiene el mercado en el mundo para nuestras exportaciones aquí tengo una serie de gráficos también que hablan al 2015 de cómo han crecido las exportaciones silva agropecuarias de Chile al Mercosur más allá del déficit pero todas muestran en el caso de las manzanas frescas los kiwis frescos las ciruelas el vino embotellado las almendras sin cáscaras las paltas uvas frescas aceite de oliva que nos hayamos convertido en el principal proveedor de Argentina en paltas en puré de tomates en almendras sin cáscaras kiwis cebollas y así con otros tantos en el caso de Brasil Paraguay y Uruguay las exportaciones silva agropecuarias han tenido un crecimiento sostenido luego de estos 20 años del Mercosur pero este acuerdo no hace sino que otorgar mayores herramientas desde el punto de vista regulatorio y el aprovechamiento de nuevas oportunidades de exportación para Chile como en el mundo de los servicios que para nosotros justamente si queremos avanzar de un país mono exportador o exportador de materias primas a uno que exporte conocimiento que exporte bienes con valor agregado lo facilita y finalmente con la pregunta del diputado Sauerbaum sobre seguridad alimentaria y el market order también me parece que esa es una discusión que tiene que ver con un esquema más amplio al que se discute en este acuerdo de cómo generamos esas condiciones de calidad o para el mercado en relación con los productos como se hace por ejemplo en el caso de Estados Unidos y esa es una discusión donde también tiene que participar el Ministerio de Agricultura pero insisto que este acuerdo o esta modernización con Argentina no aumenta ni mejora la posición de los exportadores de Argentina sino que per se que ya tiene un 0% de arancel por el acuerdo de complementación económica lo que hace es incorporar disciplinas que permitan regular esos aspectos que hoy día no tienen un canal en el que nosotros podamos sentarnos con Argentina de manera expedita porque el Mercosur no lo tiene para resolver problemas de nuestros exportadores y en materia de seguridad alimentaria todo lo que tenga en relación con medidas sanitarias o fitosanitarias para lo cual existe un capítulo en este acuerdo y se crea un comité especial va en la línea de poder tener también más herramientas que nos permitan defender aspectos como la inocuidad o la seguridad alimentaria cuando se trata de las importaciones de Argentina y para abordar las preguntas de la presidenta de la comisión efectivamente el que vamos a producir y que vamos a resguardar es algo importante cuando se trata de la apertura comercial de Chile pero esto no ha ido de la mano solamente de una apertura en términos arancelarios sino que también justamente a propósito de la aprobación del Mercosur se estableció el fondo silva agropecuario que hoy día genera un apoyo importante a productores agrícolas y si es así encantado de poderle llegar los antecedentes diputada porque yo encantado de tener los antecedentes de la direcón perdón me encantaría que pudiese diputada quisiera en el fondo facilitar el tener una discusión rica y si usted tiene esos antecedentes encantados de poderlos recibir de su parte y por el lado nuestro también poderle comentar y me encantaría también que esta comisión escuchara los casos de los cientos de agricultores y personas beneficiadas con ese fondo porque esos casos existen tienen cara y usted me preguntaba por la agricultura campesina o familiar y eso le agrego indígena y efectivamente existen los casos y el canciller Ampuero hace algunas semanas fue a visitar a Putre a un grupo de agricultores indígenas productores de orégano que exportan gracias al apoyo de ProChile entonces esos casos tienen cara existen y no son inexistentes y por eso es que me atrevo a hablar de eso diputada porque nosotros fuimos creadores de ese fondo aquí en esta comisión que me pone un oficio de cuánto le está llegando a la agricultura familiar campesina del fondo de exportaciones y de las ocho medidas que se incorporaron en su minuto para poder mejorar lo que tenía que ver con la competitividad en el MERCOSUR cuántas quedan vigentes y cuál es la cantidad de recursos porque la única que quedó vigente era lo que tenía que ver con el programa de recuperación de suelo y ese programa de recuperación de suelo para que no se terminara porque se iba a terminar sobre todo para el SAC y lo que tenía que ver con el presupuesto en el Ministerio de Agricultura específicamente para el INDAP tuvo que hacerse una ley porque si no en este minuto tampoco lo tendríamos todo lo que tenía que ver con los centros de gestión que eran por lo menos un lugar donde podíamos tratar de mejorar lo que tenía que ver con la exportación y eso se terminó hace cinco o seis años atrás entonces todo lo que tenía que ver con el mejoramiento del material genético también se terminó entonces la verdad es que lo que pasa es que tenemos mucha historia ni la hemos vivido no la contaron ni la hemos leído la hemos vivido aquí yo simplemente como se me dijo que no podía hablar de agricultura familiar campesina quizá referencia a un ejemplo real usted me lo dijo no podía hablar de ejemplos que yo por ejemplo los de putre vamos a ver con esto que le estoy pidiendo pero mire si hay algo que hemos oficiado aquí es lo que tenía que ver con el fondo de exportación y créanme que es casi ínfimo la 18.450 riego cuando tenemos infinidades de complicaciones también se suponía que era para la agricultura familiar campesina tampoco ocurre estamos pidiendo una evaluación en la biblioteca ahora ahora si quiere hablar de la agricultura familiar campesina le doy autorización para que hable siguiendo con su pregunta diputada sobre el tema de la seguridad alimentaria y el aspecto de regulatorio de este proyecto de acuerdo que tiene que ver con el TLC justamente es un tema que se repite en los planteamientos de distintos diputados y que hoy día que es un tema regulatorio y que es un tema que se incorpora en este acuerdo a través de las normas de obstáculos técnicos y la posibilidad de establecer normas técnicas en nuestro comercio bilateral con Argentina así es que así como como le dije al inicio de esta presentación la posición de la direcón y del gobierno es bastante transparente en términos de poder a llegar la información con la que se cuenta respecto de los beneficios que ha tenido el libre comercio pero también de los beneficios que ha tenido el libre comercio para los agricultores y también para la industria silva-agropecuaria y las perspectivas también de poder exportar productos con mayor valor agregado para lo cual voy a hacer entrega o envío a la comisión de información al respecto y que sería bueno también poder entiendo que hay dos sesiones destinadas a la discusión de este proyecto de acuerdo y por lo tanto de poderla también tener disponible en la segunda sesión que estime esta comisión tener o citar para volver a discutir este proyecto de acuerdo además de eso nosotros vamos a emitir un informe como comisión de agricultura a la sala en relación a las complicaciones que nosotros vemos en el acuerdo diputado sauerbaum después diputado flores parece que no me expresé bien cuando yo hablaba de seguridad alimentaria no hablaba del problema fitosanitario hablaba del abastecimiento de alimentos ese es el punto el abastecimiento de alimentos en materia de grano hoy día es absolutamente insuficiente en Chile a eso me refería no me refería al tema fitosanitario entonces lo que nosotros queremos hacer en el fondo es tomar medidas y yo entiendo que de este acuerdo no depende yo no estoy discutiendo de que dependa de este acuerdo pero lo que nosotros queremos hacer en el fondo es volver a recuperar la capacidad productiva del sector de la agricultura tradicional porque tenemos una debilidad en provisión de alimentos es un hecho de la causa y así como aquí se ha ido el ejemplo de cuando Argentina nos cortó el gas ojalá que no nunca tengamos un conflicto para que no nos corten la provisión de maíz o de trigo porque finalmente nos podemos quedar sin pan en un par de semanas entonces nosotros lo que queremos hacer es que efectivamente paulatinamente recuperemos suelos que hoy día están degradados o que se han ido reconvirtiendo en frutales o en pinos eucaliptus y recuperarlas en cantidad de hectáreas de grano que es lo que finalmente nos da un alimento de buena calidad pero bueno pero solo un comentario y yo le quisiera solicitar que para la segunda sesión nos trajera la balanza comercial de los productos ¿cierto? agrícola y pongamos especial énfasis en lo que nosotros tenemos como inquietud que son justamente la canasta básica de alimentos básicos de una dieta en Chile que son los granos básicamente trigo, maíz algunas leguminosas leche, carne para ver efectivamente cuál es la inquietud que nosotros estamos sosteniendo de esa manera podemos hablar con números respecto de lo que para nosotros es una percepción y lo que nosotros vemos en terreno solo darle un ejemplo usted lo debe saber bien pero el caso de la lenteja que es un caso emblemático hoy día en Chile no hay lenteja porque el 80% lo importamos desde Canadá a pesar de que sea modificada genéticamente y por eso hoy día la gente no la remoja simplemente la cuece con agua tiene menos sabor entre paréntesis y paso el dato pero es la es la lenteja que tenemos y esas son nuestras preocupaciones para que usted las entienda la provisión de alimento que hoy día hemos ido perdiendo justamente porque hemos tomado malas decisiones y yo no quiero apuntar de que este es el acuerdo que nos llevó a estas consecuencias pero claramente aquí había un descuido respecto de la provisión de alimento interna del país y es lo que nosotros queremos revertir de alguna manera esa es la inquietud de la comisión gracias presidente gracias presidenta bueno es primera vez que el director está en esta comisión y entiendo su cara de preocupación de repente cuando cuando la comisión expresa con mucha franqueza nuestras preocupaciones también es parte de lo que es el proceso de discusión de cuestiones que no son ni triviales ni menores para una agricultura que en algunas regiones del país han podido y no digo no han sabido porque en todas partes de Chile saben cómo producir pero han podido desarrollarse entre comillas sin embargo es nuestro deber encender todas las alertas cuando por buscar una mejor relación internacional de verdad uno coloca en precario distintas distintos componentes del proceso productivo recién veíamos con la presidenta por ejemplo una línea que es muy simple son cuatro palabras nada más pero recuerdo cuando fue el último brote de fiebre aftosa con Argentina y recordemos lo que ha costado no solamente en miles de millones de pesos tener a Chile en la consideración internacional como libre de fiebre aftosa sino que además lo que ha costado a Chile en términos de vigilancia epidemiológica mantener este estatus cuando hubo ese brote en Argentina los argentinos se quedaron callados y fue Cepanso y fueron organismos internacionales los que encendieron las alertas desde fuera cuando nuestros socios habían circunscrito el brote y se habían quedado callados puedo citar muchísimos otros casos del comportamiento de nuestros vecinos y lo mismo que los brasileros también han sido penalizados por organismos internacionales porque cuando han ocurrido brotes de esta naturaleza se han quedado callados y nuestro país es tremenda vuelta vulnerable aquí hemos dado director una pelea en mi gobierno la anterior y seguimos en este gobierno porque la institucionalidad no da cuenta de los desafíos tenemos un SAG en donde hasta antes del compromiso que se firmó aquí en dos sesiones atrás el 80% de la planta de una institución que es eminentemente fiscalizadora con funcionarios comillas uso el término formal sin responsabilidad administrativa o sea, hacen fiscalización y no tienen responsabilidad porque están honorarios y ellos son los que resguardan la condición de la condición fitosanitaria nacional bueno, ¿por qué cito esto? porque hay un un parrafito que dice la confianza mutua o sea, se podrán hacer excepciones en los trámites de acuerdo a la confianza mutua hay pequeños párrafos porque a la hora los que hubo son re complicados para Chile y así revisando nomás entonces, yo creo que en algunos articulitos démosle una vuelta porque lo que necesitamos es efectivamente asegurar a todo evento que el comportamiento de los vecinos no nos va a afectar porque si no al final podemos tener un berrinche con el vecino pero nos vamos a fregar para nuestro comercio que es tremendamente importante con el resto de los países ¿no? Gracias, Presidenta en la página en lo que tiene que ver con el tratado propiamente tal de los anexos de reconocimiento de estatus sanitario y pito soosanitario relativizan absolutamente lo que tiene que ver con las visitas con los controles con el cumplimiento de las normas o sea yo creo que aquí y mira yo puedo tener que son absolutos de lo que yo veo en terreno en relación a los tratados internacionales pero esto yo creo y no sé si el SAC ha dado su opinión ¿ah? o el sí pero hay gente que me gustaría citar a los que están permanentes y a las universidades en relación a esto a lo que están planteando ¿ah? porque muchas veces los directores los directores de servicios cuando un gobierno ¿ah? quiere hacer algo dice sí, 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 sí y después tenemos complicaciones ¿eh? pues una cosa jerárquica incluso ¿ah? pero pero yo creo que aquí hay cosas que se relativizan de una manera y la y la lo que tiene que ver con con las partes ¿no es cierto? cuando hay visitas en situ bueno solo se podrá revisar lo que eso lo que corresponde a eso y nada más ¿ah? entonces yo yo creo que hay hay cosas que hay que revisar aquí Andrés yo creo que esto en términos de cómo se puede aplicar esta situación no nos conviene si hay algo que tenemos que cuidar es el patrimonio que tenemos en esto y yo creo que con este tratado oye las plagas más complejas vienen de Argentina quedan siete minutos efectivamente encantados de ver con más detalle capítulos como este como el que usted menciona Presidenta que es el tema el capítulo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y ver las disposiciones en específico pero simplemente referirme a lo que mencionaba mi intervención en general de que en términos generales el sentido que tiene un capítulo como ese es efectivamente por una parte avanzar en esquemas que tienden a facilitar el comercio entre ambos países pero al mismo tiempo manteniendo los esquemas regulatorios que ambos países cuentan para efectos de poder avanzar en los objetivos de políticas públicas correspondientes que en este caso será la seguridad de las personas la seguridad de los animales la seguridad de las plantas efectivamente habría que ver las normas en detalle en este momento no tengo en mi mente específicamente estas disposiciones pero en términos generales el capítulo apunta en esa línea en términos de por una parte reforzar esos esquemas de aplicación regulatoria en un esquema de facilitación del comercio pero sin renunciar a efectivamente a mantener los estándares que correspondan para efectos de avanzar en la inocuidad de los alimentos y en la seguridad y en la salud como digo de las personas de los animales y de las plantas entonces en ese sentido creo que con gusto podemos retomar retomar esto en una próxima sesión efectivamente en la negociación de estos capítulos en particular en este capítulo participan los profesionales del servicio agrícola ganadero junto con los expertos de Direcon ellos son parte esencial del equipo negociador y revisan con detalle y con cuidado cada una de las disposiciones y el efecto que estas disposiciones pueda tener para efectos del cumplimiento de sus labores y así sucede en el resto de los capítulos que son parte de este acuerdo en donde cada uno de esos equipos está conformado por los ministerios y las agencias correspondientes para efectos de construir una postura que responda a los intereses del país de la manera más plena posible así que eso solamente con respecto a la referencia en particular a este capítulo lo que hemos sufrido con las tosas ¿no es cierto? hace algún tiempo atrás ¿cuánto? todo lo que se gastó todas las complicaciones que hemos tenido ¿y algunas otras plagas? oye y podemos escuchar no sé cuántas otras plagas más que vienen de Argentina Presidenta quizás solo algo que mencionaba también el director hace un rato que efectivamente con estas normas que estamos negociando de manera bilateral también estamos construyendo una instancia de trabajo bilateral mucho más efectiva mucho más eficiente de la que puede haber existido en el marco del AC35 en donde la instancia debía reunirse con la concurrencia del resto de los países miembros del MERCOSUR en este caso estamos construyendo estamos diseñando una instancia bilateral que a nuestro juicio debiera atender cualquier tipo de contingencia cualquier tipo de situación que pueda surgir con respecto a un determinado producto de manera mucho más ágil mucho más efectiva y con una solución digamos que satisfaga de manera más plena los intereses comprometidos de ambos países entonces desde esa perspectiva nos parece que también desde el punto de vista de lo que estamos generando desde el punto de vista institucional esto tanto en este capítulo como también en el capítulo de obstáculos técnicos al comercio estamos dando un paso bastante significativo en términos de contarnos con la institucionalidad necesaria para resolver ese tipo de situaciones de la manera más como digo más eficiente posible director usted quiere decir algo yo quiero pedir a la biblioteca además después de la semana distrital que en relación a la balanza comercial agrícola nos pueda chequear los tipos de usuarios porque si bien lo que ha planteado ahí exportar manzana uva lo forestal etcétera pero ver quiénes son los que están importando y ahí separarlo entre la agricultura familia campesina y los que no bueno por haberse cumplido el objeto de la sesión y agradecerle al director a la direcón es siempre compleja la relación con esta comisión la direcón no es que sean ustedes sino es porque es compleja de naturaleza sí pero claro yo no no le tengo ningún cariño yo no no le tengo ningún cariño pero 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 es la función que cada uno tiene que cumplir no es cierto en relación a cada una de las funciones por supuesto director segundo quisiera agradecerle presidenta por su disposición en tan corto plazo de poder recibir a la direcón yo entiendo perfectamente el tema de los roles y la verdad es que aquí estoy también para para estar todas las veces que la comisión estime necesario y y poder intentar explicar los puntos de vista evidentemente que no vamos a poder llegar a a acuerdo en todos pero la disposición y el ser transparente especialmente con esta comisión para la direcón es muy importante para nosotros era importante recibirlo con la urgencia que correspondía y bueno esperamos toda la información no es cierto que ustedes nos puedan hacer llegar y después la semana distrital tendremos otra reunión por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta